Buenas tardes. 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 Bueno, porque pensar en el futuro es la mejor forma de cuestionar el presente. Y muchos autores, desde hace varias décadas, se preguntan cuál va a ser el futuro del libro. Este es un ejemplo del autor Stanislaw Lem, famoso por Solaris, donde describe en los años 50's al libro como pantallas de cristal con contenido almacenado, similares a un libro, pero de una sola página. Y que al tocarlos aparecen páginas sucesivas de un mismo texto. Entonces, 50, 60 años después, podemos pensar que esto era un dispositivo para leer libros electrónicos, ¿no? Ya sea un Kindle o otro tipo de producto. Entonces, me parece importante pensar cómo se ha pronosticado el futuro del libro, porque con el nacimiento de distintos tipos de medios, siempre se ha planteado que el libro impreso va a morir, ¿no? Ya sea con el nacimiento del periódico, la fotografía, el cine, los videojuegos, y más recientemente, el internet. Entonces, se llegó a descartar completamente al libro impreso, pensando que el libro del futuro iba a siempre estar en movimiento, tenía que estar vivo, tenía que ser interactivo. Pero, ¿realmente qué pasó? Mi reflexión es que estábamos buscando el futuro del libro en el lugar equivocado. El formato no es realmente lo que iba a cambiar, sino que la tecnología transformó todo lo que está alrededor del libro y que hace posible su realización, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque para mí encapsula esta visión del futuro del libro, ¿no? Esta no es una fotografía, es una captura de pantalla de una cuenta de Instagram. Es una cuenta que tiene millones de seguidores de una actriz británica que se hizo famosa por interpretar a un personaje de un libro, ¿no? Sin embargo, ella se está comunicando con su audiencia a través de una red social, promoviendo la lectura de un libro impreso en específico, y fomentando un club de lectura que ella tiene en línea con millones de seguidores. Entonces, este me parece el perfecto ejemplo de cómo la tecnología ha hecho posibles nuevas experiencias de lectura, sin necesariamente cambiar el formato de lo que es un libro. Y bueno, no solo ha cambiado cómo nos conectamos con las personas, sino también cómo escribimos, por ejemplo, el nuevo software de sugerencias a la hora de estar escribiendo, cómo se fondea la realización de un libro, cómo se distribuye, y cómo conectamos con comunidades a través de la tecnología, a través de páginas web, redes sociales, para conectar con otros lectores que tienen intereses similares, pero que no necesariamente están en el mismo lugar. Entonces, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque se ha hablado mucho de cómo la industria editorial puede tomar cosas de la tecnología, pero quiero mencionar algunos puntos de cómo la tecnología ha tomado inspiración del mundo del libro y de la industria editorial. Pensando en los libros como tecnología, Rayuela de Cortázar es un ejemplo de narrativas no lineares, y es un ejemplo de cómo podemos leer este libro de la misma forma que antes leíamos, bueno, cómo antes leíamos este libro de la misma forma, en que ahora podemos leer páginas web de manera no lineal. O el concepto de un scroll infinito, planteado inicialmente en On the Road, donde este libro estaba diseñado o planteado para que su experiencia de lectura fuera haciendo, digamos, scroll o recorriendo las páginas, de la misma forma que ahora podemos leer un blog. Y el hipervínculo o el link. Incluso a Borges se le menciona mucho en la teoría de la computación como uno de los precursores de este concepto, de una idea que lleva a otra a través de un vínculo, y él lo hacía en sus cuentos. E incluso la lista de novedades o el newsfeed, por ejemplo, en redes sociales, cada vez que refrescamos la página, cambia completamente el contenido que está disponible, ¿no? Y esto es algo que Borges también planteaba, describiendo una experiencia de lectura en que una página nunca iba a ser la misma. Si el lector pestañaba, el contenido iba a ser distinto y nunca íbamos a poder regresar a ese contenido que estaba en un preciso momento. Entonces, ¿por qué me gusta hablar de estos ejemplos? Porque creo que la relación entre libro y tecnología es mucho más colaborativa de lo que inicialmente consideramos. Y esta relación nos permite crear nuevas experiencias de lectura para conectar con nuevas audiencias. Entonces, cuando se plantea el futuro del libro, se habla mucho de nuevos formatos o de empresas de tecnología, ¿no? Como Amazon. Pero quiero mencionar algunas nuevas interacciones que están cambiando cómo nos relacionamos con el mundo del libro y con el contenido. Por ejemplo, a la hora de subrayar en un libro electrónico, a veces obtenemos esta pista visual de que, por ejemplo, otras 500 personas subrayaron ese mismo párrafo. Entonces, esta es una forma muy interesante en que la tecnología nos conecta con otras personas mientras estamos realizando un acto solitario, ¿no? Que es leer en un dispositivo electrónico. Otra forma en que las audiencias están conectadas es a través de las comunidades en línea, ¿no? Por ejemplo, el hashtag Bookstagram es el más popular en el tema de los libros y tiene 28 millones de posts. Entonces, definitivamente, aunque el acto de lectura pueda ser solitario o individual, los lectores ahora más que nunca están conectando con otros lectores a través de internet. Hashtags relevantes en México son, por ejemplo, amo leer, simplemente libros o una página por día. Esta es una página de fomento a la lectura, pero además es un podcast, tienen retos de lectura por Instagram. Entonces, es toda una experiencia de creación de comunidades entre personas que no necesariamente están en la misma zona horaria o en el mismo lugar. Y, bueno, plataformas dedicadas a esto, como GoTreats de Amazon, que tiene 25 millones de usuarios a la fecha. Entonces, pensando en esto, ¿cómo podemos atraer a nuevos lectores o conectar con nuevas audiencias? Un ejemplo de esto son estas campañas que hizo la Biblioteca Pública de Nueva York para atraer contenido del siglo XIX a nuevos lectores que están en redes sociales. Entonces, hicieron estos pequeños videos colaborando con artistas para difundir las historias de libros clásicos como Alicia en el País de las Maravillas a través de su cuenta de Instagram. Otro ejemplo es el laboratorio creativo de Google que está experimentando con publicar libros usando las propiedades dinámicas de la web. Y son libros que realmente no podrían existir en un formato impreso por la tecnología que utilizan. Por ejemplo, este libro Un Universo se Expande es un libro que hace el uso de blockchain para que cualquier lector pueda borrar dos palabras y agregar una nueva. Entonces, esta es una forma en que el libro es dinámico y continúa cambiando y bueno, es un libro que definitivamente no se podría imprimir por sus propiedades. Otro libro es este que permite al usuario navegar usando todos los gestos que se hacen en un dispositivo móvil. Entonces, por ejemplo, para leer el usuario necesita hacer scroll o tocar la pantalla o hacer swipe a la derecha o a la izquierda. Entonces, estos gestos que realizamos de manera cotidiana al interactuar con contenido digital están siendo usados para que una persona pueda navegar a través de una historia. Y bueno, esta es la página donde publican todo este contenido de libros que tienen estas propiedades dinámicas de la web. Otro ejemplo de narrativas amplificadas es este proyecto en Australia que usa la realidad mixta, es decir, la combinación de realidad aumentada y realidad virtual para crear experiencias de lectura en las que los visitantes interactúen propiamente con la ciudad. Entonces, a través del uso de códigos QR o escaneando con su móvil digamos estas imágenes que están en piedras pueden recibir a cambio historias digamos ancestrales de comunidades indígenas es una forma de digamos reapropiarse del espacio a través de lo virtual porque bueno, tal vez donde antes estaba esta comunidad ahora hay nuevos edificios y bueno, es una forma de navegar a través de estas historias antiguas usando la tecnología. y otro ejemplo son estos como proxys literarios o chatbots es decir, una máquina que está programada para tener un diálogo conversacional con un visitante a base de pues digamos de contenido precargado. Entonces, utilizan por ejemplo el procesamiento de lenguaje natural para que si yo pregunto no sé hola, ¿cómo estás? o hago la misma pregunta de otra forma el bot me pueda contestar y me pueda contar sobre un autor sobre mis gustos hacerme recomendaciones de libros etc. Este es un ejemplo de una serie de proyectos de innovación que en Wiseline hicimos para HarperCollins donde experimentamos con una serie de chatbots para recomendar contenido a los usuarios invitarlos a seguir autores en redes o a través de aplicaciones o incluso por medio de voz con Alexa poder preguntar el significado de palabras o preguntar sobre la historia de un autor o recibir recomendaciones de contenido todo personalizado y a base de intercambios conversacionales y bueno para cerrar quiero hablar sobre cómo el diseño de experiencias puede ayudarnos a conectar con nuevas audiencias porque el diseño de experiencias es todo aquello que afecta la interacción de un usuario con nuestro producto es decir de una audiencia con todo el contenido que tenemos y realmente va más allá del diseño de una página web o de un canal de compra el diseño de esta experiencia es este punto central entre la tecnología que decidimos usar lo que conocemos de nuestras audiencias y las metas que tiene nuestro negocio entonces quiero cerrar con cinco estrategias de diseño de experiencias que se pueden adaptar al mundo editorial y al mundo del libro para conectar con nuevas audiencias una muy importante es la investigación cuantitativa y cualitativa para entender realmente quién es nuestra audiencia con cuantitativa me refiero a todos los datos que ya podemos obtener de redes sociales de páginas web o incluso de investigación de bases de datos libres y con cualitativa me refiero a propiamente hablar con las personas hablar con por ejemplo en el caso de una librería hablar con la gente que va y entender cuál es el camino que ellos recorren y cuáles son sus intereses o qué frustraciones están teniendo con la experiencia que diseñamos para ellos el segundo es diseñar prototipos de estos usuarios en el lenguaje de las experiencias se le llama personas es un poco confuso porque en español tenemos la misma palabra pero estas como prototipos de personas son la base para constantemente estar midiendo nuestras estrategias y iterando sobre nuevos proyectos y son la base para validar si las hipótesis que tenemos son ciertas o no entonces es muy importante identificar estos usuarios esta es una que saqué de internet que curiosamente es un lector es el prototipo de un lector entonces vienen sus datos demográficos su comportamiento habitual cuáles son sus frustraciones cuáles son sus metas y qué es lo que motiva a este usuario entonces va mucho más allá de decir este tipo de persona tiene entre 20 y 35 años y es de tal nivel socioeconómico si no es realmente entender cuáles son las motivaciones detrás de este miembro de nuestra audiencia y mapear dos o tres principales para dirigir hacia ellos nuevas estrategias entonces es muy importante tener hipótesis que queramos validar diseñar experimentos para descubrir si lo que estamos asumiendo sobre estas audiencias es cierto o no medir los experimentos y bueno tomar esos datos para iterar y que las experiencias que diseñemos para conectar con estas audiencias estén en constante revisión y cambio la tercera es hacer un mapa de todos los puntos de contacto o touch points de las audiencias y mapear no solo el estado actual sino el estado deseado identificar cuál es la experiencia que actualmente están teniendo nuestros usuarios y cuál es la experiencia que queremos que tengan y con touch points me refiero a todos los puntos en los que una persona interactúa con nuestra marca con nuestra librería con nuestro contenido entonces este es un ejemplo de una tienda en Brooklyn que se llama Books Are Magic tiene muchos más seguidores por ejemplo en redes sociales de lo que realmente es la población de Brooklyn entonces aunque sea una librería independiente pequeña realmente está conectando con un grupo de usuarios mucho más grande de los que visitan la librería digamos en físico y no solo es muy popular por por el contenido que tienen disponible a través de redes sino también por las recomendaciones que los libreros de esta empresa hacen al público entonces con mapear touch points me refiero a por ejemplo la primera es la imagen de su página web la segunda es la imagen de la tienda e incluso usaron esta pared como lateral que estaba un poco abandonada para tener un para hacer un mural entonces esto ha tenido impacto porque a los visitantes les gustó mucho y constantemente se toman fotos las suben a redes entonces es una forma en que están conectando con sus con sus audiencias desde distintos ángulos y medios tienen una página de Instagram también y bueno ayer alguien hablaba de darle la cara darle cara al librero para que conectemos con alguien un experto que nos está haciendo recomendaciones entonces ellos en su página web tienen precisamente fotos de de sus empleados una pequeña biografía de ellos y recomendaciones que hacen cada mes a los visitantes la cuarta es sacar el mayor provecho de los de los datos que tengamos para darles un uso creativo es importante identificar no solo recolectar los datos sino analizar qué podemos hacer con ellos y saber interpretarlos esta es una imagen de de un reporte anual que sale cada año sobre diseño y tecnología y hacen hacen esta gráfica de por qué las startups fallan y revisándola pensé que puede ser muy relevante también para esta industria las que están en naranja son las que tienen que ver digamos en las que el diseño puede puede tener una una influencia fuerte no la razón número uno es que lanzamos contenido que que los usuarios no querían digamos no les resultó de ningún interés entonces usando los datos que tenemos podemos realmente entender quiénes son nuestras audiencias qué están buscando qué los está motivando y desde este punto de vista proponer digamos pensando más allá de de simples demográficas o grupos de edades y la última pues es usar estrategias de de diseño emocional para amplificar la experiencia de la lectura y realmente formar comunidades ya sea desde un espacio físico o uno digital no es suficiente con que digamos nuestro canal de venta sea funcional sirva no sé esté disponible sino realmente agregar esta última parte que sea para que sea disfrutable para que la gente disfrute interactuar con nuestro contenido interactuar con nuestros canales digitales interactuar con nuestro espacio físico para que de esta forma haya mucho más digamos mucho más descubrimiento de una experiencia y formemos nuevas comunidades y bueno pensando en las experiencias de lectura que vendrán pues cómo interactuamos con el contenido está cambiando muchísimo se plantea que ahora la experiencia de lectura va a estar basada en datos en ubicación puede ser personalizada puede estar basada en algoritmos puede ser fluida puede ser híbrida puede ser aumentada puede ser en tiempo real pero sobre todo colaborativa y que la gente pueda compartirla entonces al hablar del diseño de experiencias para aumentar esta experiencia de la lectura yo lo veo como un plan para ir de una situación actual a una deseada y pensar no sólo cómo podemos tener un mejor diseño en la forma en la que distribuimos nuestro contenido sino más bien pensar en mejores formas sobre qué queremos compartir por qué queremos compartirlo y para quién queremos diseñar estas nuevas experiencias muchas gracias estamos esperando a la siguiente moderadora Gina Jaramillo mientras Aditi todavía está aquí si tienen algunas dudas o preguntas podemos aprovechar el momento nadie tiene preguntas me ha parecido muy interesante lo que lo que has planteado sobre todo porque no es desde dentro del mundo editorial sino que realmente es una visión desde fuera que cada uno tiene que adaptar a su negocio cómo estamos tratando las estrategias en las empresas yo misma estaba pensando en nuestra empresa cuando dices lanzamos productos que no le interesan que no están satisfaciendo ninguna necesidad del usuario del cliente del lector etcétera o sea ese tipo de cosas creo que es que es muy muy valioso en el momento de revisar cómo uno trabaja ¿no? Sí Sí incluso incluso platicando ayer con varias personas que están aquí en la conferencia por ejemplo alguien me dijo bueno es que realmente nosotros no editamos libros digitales ¿no? Entonces podemos pensar que al no tener libros electrónicos no necesitamos pensar en estrategias que utilicen la tecnología pero cosas muy sencillas como por ejemplo que si un visitante de nuestro sitio busca un libro no arrojarle un resultado de se encontraron cero libros ¿no? sino más bien pensar encontramos no encontramos el libro que estás buscando pero tenemos estos otros de ese mismo autor o tenemos estos otros libros de ese género entonces desde experiencias muy pequeñas como esas o por ejemplo analizar cómo funciona nuestro carrito de compras ¿no? si el 90% de las personas se suscriben y compran un libro a través de nuestra página pero nunca vuelven puede ser que haya algo que los esté bloqueando tan sencillo como que los requisitos que tenemos de contraseña son demasiado complicados ¿no? si le pedimos a la gente que haga una contraseña de mínimo no sé 15 letras dos mayúsculas un número un signo de puntuación es posible que eso esté afectando la experiencia y no regresen a comprar un libro por nuestra página solo porque se les olvidó la contraseña bueno aprovechen hacer preguntas me dicen que la moderadora todavía está de camino lo cual me impulsa hacia cambiar el orden del programa y le voy a pedir a David Peman de Nielsen Buxcan que cambie o sea cambiamos el programa y David hace ahora la presentación que haría a continuación y así cambiamos el orden de las dos mesas y aprovechamos el tiempo bueno paso a presentar a David gracias por la flexibilidad David Peman es el responsable de Buxcan México perteneciente a la consultora internacional de investigación de mercado Nielsen se ha trasladado a México desde España su país natal David trabajó en el grupo Planeta en España en el comienzo de su carrera y de allí pasó a GFK una de las mayores empresas de investigación de mercado del mundo de origen alemán a cargo del departamento de libros y después también de entretenimiento allí desarrolló profesionalmente durante nueve años convirtiéndose en un especialista en investigación de mercado de libros y en marketing digital en el área del castellano de esta manera David tiene más de una década ayudando a editores y libreros a tomar mejores de sus decisiones hola nada pues gracias a todos por asistir también dar mi enhorabuena a Diti por la interesante intervención que acaba de hacer y un poco pues ya que ahora me toca hablar a continuación pues un poco hilar el discurso que ya nos ha presentado o sea al final existen una multitud de opciones una multitud de herramientas que dependiendo de nuestros objetivos dependiendo mucho también de nuestro presupuesto pues podemos aplicar o sea podemos introducir en nuestra operativa en nuestro día a día en el trabajo y bueno yo vengo a explicar las herramientas que tiene Nielsen y en concreto una herramienta muy concreta que se llama Bookscan que es la herramienta más utilizada por el sector editorial en todo el mundo no solo en México para empezar muy rápido tengo que dar una pequeña píldora de promoción pero que también nos va a servir un poco para que podáis situar la empresa y que es lo que hace la empresa pero intentaremos pasar por esto lo más rápido posible Nielsen es la principal compañía de investigación de mercados del mundo en términos de facturación y básicamente lo que recoge es información desde tres puntos de vista estudiando al consumidor directamente o sea las técnicas tradicionales cuantitativas y cualitativas llegando a acuerdos con el punto de venta y teniendo los datos reales de venta de las diferentes categorías de producto y acuerdos con los diferentes buscadores y operadores de teleco que tienen todo ese flujo de información digital con esas tres fuentes de información se construye una cartera pues muy grande de productos y dedicados prácticamente a casi todas las categorías de mercado del mundo en concreto Bookscan es una empresa que Nielsen adquirió en el año 98 y es una empresa inglesa del siglo XIX como los grandes éxitos de la empresa a mediados del siglo XIX lanzó la revista Bestseller también en el siglo XIX creó el primer catálogo de libros disponibles para las librerías en Reino Unido o sea por primera vez un librero podía decir a un cliente qué libros estaban disponibles a la venta en el año 67 fue la creadora del ISBN que se aplicó el código que tenemos en todos nuestros libros a día de hoy se aplicó a principios de los 80 y bueno otros hitos como el primer CD-ROM con datos con metadatos y con datos bibliográficos y datos de ventas de los diferentes libros pero a raíz del ISBN lo que Bookscan hizo fue medir las ventas de cada uno de estos ISBNs en los principales mercados editoriales del mundo actualmente estos son los mercados que estamos auditando y desde 2018 también estamos auditando el mercado en México disculpa disculpa un momento porque no abrí la presentación adecuada un poco resumiendo lo que os comentaba Nielsen tiene una multitud de herramientas HomeScan son paneles de usuarios en México tienen monitorizados tenemos monitorizados a 6.000 hogares por toda la república y sabemos cuáles son todas sus tipologías de consumo si combinas los datos de estos consumidores de lo que ellos compran con los datos que nos dan los puntos de venta de lo que han vendido más todo el censo de diferentes canales de distribución y puntos de venta que tienen que existen en México se crean herramientas como Spectra que te segmenta todos los consumidores geográficamente en el país y además por sociodemográficos y sobre todo por el tipo de productos que consumen hay herramientas de shopper donde se sigue todo el purge journey del comprador o sea cómo es la decisión de compra desde que por ejemplo comienza a buscar en internet hasta que finalmente adquiere el producto se hacen seguimientos de los procesos de compra en multitud de categorías se hacen también lo que se llama Nielsen Neuro o investigación neuronal que analiza las emociones no conscientes dentro de la compra hay multitud de herramientas porque al final nosotros como consumidores incluso nos llegamos a mentir a nosotros mismos o mentimos cuando nos preguntan y declaramos hay herramientas de eye tracking de seguimiento de emociones que eviden una serie de factores en el proceso de compra que nos dicen cosas que nosotros ni nos damos cuenta cuando estamos adquiriendo un producto y por último los otros grandes productos de Nielsen es Scantrack que es la auditoría de las diferentes categorías de producto o sea llegamos a acuerdos con el punto de venta y ellos nos dicen cuánto se vende de cada SKU y en concreto Bookscan que es el Scantrack dedicado al mercado editorial al mercado de los libros Nielsen es la principal herramienta de información sobre el mercado editorial más de 500 editores en el mundo utilizan esta herramienta a diario nosotros lo que hemos hecho es llegar a acuerdos con las principales librerías del mundo están conectados a nuestros servidores y nosotros dependiendo de la tecnología que tengamos en cada país instantáneamente sabemos cuáles son las ventas de cada ISBN o sea dónde se ha vendido qué cantidad se ha vendido y a qué precio se ha vendido y esto da una información de mercado muy potente de hecho lo que he traído son ejemplos son business cases o sea ejemplos de información actual de libros en México y decisiones que se han tomado o decisiones que se deberían de tomar en base a en base a los diferentes bueno pues en base a las diferentes casuísticas por eso es interesante que si alguno tiene alguna apreciación me interrumpa porque contrario o la interpretación que hace de los datos es diferente estas son las librerías que estamos auditando a día de hoy en México suponen entre un 60 y un 70% de las ventas o sea prácticamente estamos monitorizando 7 de cada 10 libros que se venden en México y en marzo se van a incluir a esta lista de tiendas 4 tiendas muy relevantes para seguir ampliando la cobertura bueno más que comentaros lo que permite hacer la herramienta vamos a ver ejemplos prácticos aquí tenemos la clásica pirámide de conocimiento que básicamente lo que nos lleva es desde los datos un dato en bruto que tiene poca utilidad 5,6% 1780 como a través del conocimiento y la experiencia vamos convirtiendo ese dato en sabiduría o sea en algo realmente aplicable en nuestro trabajo en el día a día y este es el resumen que yo hago de qué es lo que podemos hacer con los datos y cómo podemos aprovechar realmente los datos primero depura tu propia información de mercado y utilízala como editores o como libreros tenemos muchísima información en nuestra casa de lo que hemos hecho en el pasado y cuáles han sido los resultados errores en reimpresiones errores en tirancias miradas grandes devoluciones etcétera hay un montón de información que podemos utilizar para nuestras decisiones futuras si tienes oportunidad invierte en un tracking de ventas hay dos grandes compañías en el mundo que realizan este tracking de ventas en el mercado editorial son dos grandes multinacionales GFK alemana y Nielsen que es americana hay una tercera que es NPD que es la que audita el mercado en Estados Unidos en una joint venture con Nielsen pero básicamente son dos empresas Nielsen y GFK las dos tienen la misma metodología y la misma calidad de producto integra la información de estas herramientas en tu operativa de negocio a lo largo del día a lo largo del mes a lo largo del año tomamos cientos de decisiones en cuanto más decisiones integres esta información mejor va a ser el resultado global de tus decisiones habrá decisiones en las que la investigación de mercados en la que los datos de ventas te van a solucionar prácticamente esa decisión te lo van a decir claro en otras te van a ayudar un poco y en otras pues simplemente te van a mostrar un camino a seguir pero es un tema cuantitativo cuantas más veces introduzcamos información en todas las decisiones de diferentes departamentos decisiones del día a día decisiones a medio plazo decisiones a largo plazo cuanto más introduzcamos información de mercado con estas decisiones al final del año los resultados serán mejores y en resumen aprendamos de nuestros aciertos aprendamos de nuestros errores y lo más importante aprendamos también de los errores de los demás porque estas herramientas no solo te dan las ventas de tus libros sino que te dan que ha hecho tu competencia aquí tenemos un ejemplo el diccionario enciclopédico Larousse en México en CSISBN estas son las ventas a lo largo de 2018 como es lógico se trata de un libro estacional que se comienza a vender sobre todo en campaña de texto fijaros en nueve semanas del año consigue el 82% de sus ventas ¿qué estrategia tengo para este libro? ¿en qué momento lo tengo que estar colocando en el punto de venta? ¿tengo esta información para compartir con el librero o el librero para compartir con el editor? viceversa este libro tiene que tener un modelo de distribución muy claro y estar colocado en el punto de venta en un momento muy preciso fijaros estos son lanzamientos de este año aquí tenemos las once primeras semanas de vida disculpa tenemos el diario de Greg 13 y mis pastelitos recetario dulce bueno pues es un libro de cocina que está funcionando mucho ahora en México está entre los 20 libros más vendidos desde el inicio de 2019 fijaros esta es su curva de lanzamiento una curva de lanzamiento normal de un libro se coloca a la mesa de novedad tiene mucha exposición comienza a vender las ventas decaen pero estos libros como veis continúan vendiendo aquí debajo tener las unidades que ha vendido cada semana diario de Greg en la primera semana vendió 84 unidades 600 859 etc aquí tienes una información muy relevante para no romper stock o sea poder tomar decisiones anticipadas porque cada semana vas a saber cuánto va vendiendo ese libro y tú sabes cuánto vas impreso y sabes cuántos libros hay todavía en el canal tiempo para una para una reimpresión también te permite hacer reimpresiones menos arriesgadas porque vas a tener tiempo para reaccionar o sea no me voy a arriesgar a imprimir 5000 si con 4000 por ejemplo en este tipo de libro no tendrías que imprimir más por las cantidades porque voy a tener su curva de venta semana a semana y tres meses antes voy a poder decidir si reimprimo más libros o no reimprimo más libros tienes también tiempo para preparar la colocación tienes un argumento muy bueno para tu red comercial y un argumento muy bueno para los libreros estas herramientas al final lo que dan son datos objetivos y asépticos aquí no hay engaño es mejor es una mejor decisión para todos es una mejor decisión para el librero y es una mejor decisión para el editor y pues puedes estimar muy fácilmente cuánto va a vender estos libros pues en los próximos tres meses en los próximos seis meses fijaros mis pastelitos como probablemente por un problema de colocación en la semana dos dejó de vender entre seiscientos y setecientos ejemplares porque no estuvo correctamente conectado en el punto de venta tenemos que partir del principio que cuando y esto se utiliza básicamente en casi todas las categorías de producto cuando un consumidor va al punto de venta y no encuentra el producto raramente lo vas a recuperar y lo que va a hacer es comprar otro producto multiplicar quinientas o seiscientas unidades por el precio del libro y fijaros una incorrecta colocación lo que ha podido causar en la primera semana segunda semana de venta de este libro por ejemplo aquí tenemos ejemplos de roturas de stock cuentos para buenas noches para niñas rebeldes la edición en tapadura la edición más cara fijaros como esta rotura de stock ha roto esta línea y todas estas ventas que hay por aquí se han perdido y son ventas que no vamos a recuperar del libro la gente que ha ido a comprar este libro ha ido al punto de venta y la gran mayoría se ha llevado otro libro si prolongamos la línea estamos hablando de ochocientos cincuenta y ocho libros que no se han vendido a un precio medio de doscientos cuarenta y siete pesos que es el peso medio de este libro son doscientos doce mil pesos por no tomar una decisión de reimpresión a tiempo y en el momento adecuado tenemos otro ejemplo con Harry Potter 1 es la edición en bolsillo que se lanzó en 2018 fijaros ha habido prácticamente un mes donde no ha habido el libro se ha vendido cero unidades fijaros puede haber aquí muchos motivos para la rotura de stock no es un mensaje directo al editor pero sí que una planificación previa o una herramienta como esta te puede dar datos con mucha anticipación para que este tipo de cosas no sucedan estamos hablando de mil ochocientos sesenta y tres libros a un precio medio de ciento cincuenta y tres pesos doscientos ochenta y cinco mil pesos que potencialmente hemos dejado de facturar aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de un libro que funciona de funcionamiento de boca a boca o de boca a oreja no sé como como cada uno llame a este tipo de es a todos los chicos que me enamoré fijaros un libro que en su inicio partida de ventas prácticamente nulas pero que comenzó a funcionar comenzó a funcionar la línea es claramente ascendente aprovechó la campaña de navidad con muchísima claridad y al terminar la campaña fijaros en qué nivel se ha quedado de ventas en estos meses meses que además son meses muy malos para la venta después de la resaca de las compras con esto lo que tenemos es un excelente argumento para la recolocación del libro un excelente argumento para nuestra red comercial que muchas veces también nos cuesta convencer a nuestros distribuidores a nuestra red comercial que defienda nuestro libro y un excelente argumento también para los para los libreros y también personalmente veo una opción de reinvertir en el producto es este producto que a lo mejor salió sin inversión o sin marketing o si yo creo que este tipo de productos merece la pena cuando vemos que están despuntando que solo se han conseguido sacar la cabeza del mar pues invertir en ellos y por supuesto si es posible pues intentar saber o entender como se ha originado ese boca a boca si vale pues ahora veremos también ejemplos de coincidencia con hechos de actualidad con salidas de series o con salidas de película gracias por el apunte aquí tenemos por ejemplo libros de actualidad curvas de libros de actualidad libros que venden mucho al inicio y muy rápido mueren tenemos Luis Miguel la historia fuego y furia la sociedad olida fijaros este tipo de libros estos tres libros vendieron en México desde su lanzamiento 13.174 unidades pero en las 25 primeras semanas vendieron 11.579 prácticamente un 90% de sus ventas qué estrategia establezco para este tipo de libros que tienen curvas de vida tan concretas en qué canales de distribución están vendiendo más en qué canales de distribución están funcionando estos libros todo esto es información que te da esta herramienta de investigación que te da BookScan ¿cuándo dejo de invertir? ¿cuándo abandono ese libro? puedo estimar también mis devoluciones sé cuánto he impreso sé cuánto he colocado en el punto de venta y sé cuánto ha salido por caja sé cuánto han comprado los lectores mexicanos puedo estimar también con anticipación las devoluciones de estos libros y de todos los libros en general pero este es un ejemplo claro porque acertar en las tiradas de estos libros es mucho más complicado porque son libros que no van a tener comportamiento de fondo y o aciertas en la cantidad o te comes lo que nos ha vendido aquí tenemos un caso de reactivación no por serie o película sino por un hecho de actualidad aquí tenemos el libro de John Kasembach bueno divulgador periodista y vemos un libro que vendía pues manteniendo unas ventas muy digamos pues no muy elevadas y fijaros como en la semana uno con el inicio de desabasto de gasolina y fijaros en la semana tres con la explosión de en Tlahuilipan del oleoducto cómo relanzó sus ventas y fijaros en la semana seis en qué punto están las ventas ahora en estos momentos de este libro tener esta información te permite rapidez de reacción una vez más un argumentario objetivo y aséptico para distribuidores y agentes que puedan convencer al librero y decisiones de reimpresión aquí tenemos un ejemplo en la campaña de navidad con Bookscan no sólo ves las ventas o con este tipo de herramientas no sólo ves las ventas de un libro sino que sumando por los resultados de todos los SDN tienen los resultados del mercado fijaros arriba nosotros auditamos en lo que llevamos de en lo que llevamos de auditoría de este mercado dos mil millones de pesos y casi diez millones de unidades vendidas en esa muestra en navidad estas fueron las cantidades de ventas o sea un 20% de las unidades y un 21% de la facturación es el peso de la campaña en navidad más en valor porque probablemente en navidad se vendan libros de un precio elevado medio más elevado por regalo aquí tenemos los mismos resultados para la ficción adulta fijaros que prácticamente un cuarto de la facturación del mercado de ficción adulto se hacen esas cinco semanas de navidad en el libro de no ficción como es lógico es elevado pero no tanto o sea son libros más de actualidad o que se distribuyen sus ventas más a lo largo del año y fijaros el peso en el infantil y juvenil o sea tener este tipo de información del mercado no solo mía sino del mercado nos permite anticipar esto o sea tengo stock suficiente en el punto de venta por ejemplo en mi ficción adulto sé que un 24% de las unidades de prácticamente todos mis libros se van a vender en estas cinco semanas si te vas al top 100 no a todos los libros de ficción no a los 17.500 517 y CBN si te vas solo a los 100 más vendidos esta cifra sube al 30% tengo stock suficiente en el punto de venta en mis reuniones comerciales con el librero hemos tocado este tema está preparado el estocaje necesario pero también lo más interesante de estas herramientas es comparar la performance del mercado con la performance de tu librería o de tu editorial aquí tenemos un caso de un editor estos son casos reales es un editor dedicado única y exclusivamente a ficción adulto arriba tenemos los datos del mercado 411 millones de pesos un millón y medio de unidades y estos son los resultados del editor como veíamos un 24% de la facturación del mercado se realiza en navidad y este editor en esas mismas cinco semanas logra un 16,4% esto que significa que su cuota de mercado en valor que es del 5,6% en navidad por algún motivo pasa a ser del 3,8% en navidad alguien le quita cuota de mercado esta herramienta te permite ver qué editores suben o qué editores bajan en cuota de mercado en qué canales estás perdiendo la cuota de mercado esto al final estamos hablando de un potencial estimado de ventas por el simple hecho de no mantener mi cuota de mercado en el punto de venta porque alguien trabaja mejor en campaña de 1.800.000 pesos esta información nos permite planificar y sobre todo nos permite medir nuestro desempeño para poder mejorar en el futuro dónde lo he hecho bien dónde lo he hecho mal qué ha fallado en qué canal de distribución he perdido cuota y qué otros editores han ganado cuota voy a analizar qué acciones tomaron o qué tipo de libros fueron los que vendieron o le preguntaré le diré a mi red comercial si hizo algún tipo de acción promocional este editor que lo comente con el librero o sea sabemos que hemos perdido cuota y cuando perdemos cuota es porque otro lo ha hecho mejor que nosotros aquí tenemos un ejemplo de libros de fondo son libros que venden como podéis ver abajo pues de forma muy estable a lo largo del tiempo aquí hemos analizado cuatro venden a la mente y no a la gente cuatro acuerdos neuro oratoria Pedro Páramo son libros que como vemos aquí tenemos las unidades vendidas en las diferentes semanas con comportamientos muy predecibles y esto que nos permite una fácil previsión o sea un cálculo de reimpresión a tiempo estos libros son libros que tienen en algunos casos más de diez años voy a reimprimir para seis meses voy a reimprimir para un año tengo argumentos muy sólidos ante el librero y me permiten no solo analizando estos libros sino analizando todos los libros de fondo hacer una gestión diferencial del libro de fondo en mi librería establecer a lo mejor concretos para mi fondo qué cuota de mercado tengo en el fondo qué cuota de mercado tengo en comparación a los editores a qué precio medio manejo mi fondo y nos permitirá construir una serie de indicadores clave cuotas de mercado crecimiento en los libros de fondo precios que nos permitirán monitorizar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal frente al mercado esto es una oportunidad de dejar de ver solo nuestros propios datos para poder comparar nuestro performance con el performance del mercado aquí tenemos un ejemplo de los autores más vendidos en México en 2018 tenemos las unidades que ha vendido cada uno lo que ha facturado el precio medio de sus libros y los ISBN con los que han logrado estas ventas ¿qué nos permite? acuerdos más justos y más realistas con autores y con agentes literarios o sea tenemos una vara de medir podemos analizar los resultados de los libros previos del autor antes de su contratación cuando estamos en una feria o cuando estamos como editor en nuestro despacho decidir si contratar a un autor o no estimaciones más realistas de sus posibilidades ¿cuánto han vendido sus obras anteriores? ¿cuánto han vendido libros similares de temáticas similares? posibilidad de compartir los resultados con el autor también darle confianza mira aquí está la evolución de las ventas de tus libros para que lo veas de forma transparente mostrarle cómo funcionan las firmas oye fíjate estas dos semanas hiciste firmas fíjate cómo afectan las ventas o sea necesitamos tu ayuda necesitamos tu apoyo para promocionar el libro aquí lo tienes este es el resultado de tu trabajo campañas en prensa campañas publicitarias pagos de derecho de autor hay en muchos países los pagos de derecho de autor en los contratos están basados a los datos Nielsen porque ahí sabemos no el libro que está colocado en el punto de venta sino el sell out el libro que se ha vendido que realmente ha salido por caja y ya se ha liquidado por último bueno no sé si por último pero también podemos hacer cálculos de ROI aquí tenemos el ejemplo de un libro no digo que libro es porque no he conseguido no me han certificado exactamente cuál ha sido el motivo sé que es una firma pero fijaros en la semana 40 el pico de ventas de cuando este autor hizo una gira de cuatro cuatro firmas en cuatro centros diferentes estamos hablando de 83 mil pesos más facturados gracias a esa semana independientemente de que sea una firma que sea una campaña en radio que sea una agencia de comunicación que has contratado tú sabes cuánto dinero te has gastado y aquí vas a ver claramente en esas semanas el retorno que has obtenido y no solo vas a poder ver lo tuyo como en toda esta información sino que vas a poder analizar las campañas de los otros quiero ver cómo ha funcionado he visto pues que han puesto en exteriores publicidad de este libro ha estado estas semanas vamos a ver yo sé más o menos cuánto cuesta esa campaña vamos a ver cómo a qué resultados ha obtenido o alguien o un autor que ha aparecido en un programa de televisión etcétera 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 y luego por último un poco a modo de resumen estas herramientas te permiten establecer criterios objetivos para planificar y sobre todo para medir nuestro desempeño o sea con esto podemos crear una serie de indicadores clave crecimientos cuota de mercado cuota de mercado general en cada canal en los diferentes géneros en mi libro de fondo en mi novedad compararnos con el mercado ver si cumplimos estos objetivos o no cumplimos estos objetivos aquí tienes un resumen ¿no? cómo ha evolucionado mi cuota de mercado gano o pierdo terreno frente a mi competencia cómo evoluciona el mercado crece o decrece realizar presupuestos más realistas en los diferentes segmentos de mercado es correcta mi estrategia de precios cuál es el comportamiento de mi novedad cuál es el comportamiento de mi fondo cómo mejoro mi rentabilidad realizando análisis previos de los lanzamientos cuánto han vendido libros similares cuánto ha vendido ese autor a qué precio han vendido los libros que han funcionado esas temáticas arriesgo menos en misteradas hago reimpresiones más realistas reduzco las devoluciones y por supuesto también costos de almacén o sea es una herramienta que directamente puedes aplicar en tu día a día y como veis se ha aplicado prácticamente en todos los departamentos de la compañía se ha aplicado en comunicación y marketing lo ha aplicado el financiero para hacer sus presupuestos lo ha aplicado la red comercial para tener bien colocados los libros en los diferentes puntos de venta y convencer a los libreros lo han utilizado los editores para tener una relación más justa con la contratación de los contenidos decidir si contrato o no este este tipo de herramientas son herramientas que tú puedes integrar en toda la operativa de tu compañía y en cuanto más decisiones integres datos mejores beneficios vas a obtener a largo plazo y nada más esto es lo que os quería traer y no sé si tenéis alguna pregunta gracias alguna duda de no sé cómo se obtienen los datos o sí mencionadas que que las ventas las ventas bajas se debían a que el libro no había sido colocado bien en el punto de venta no cómo te das cuenta de que ese es el problema de que no se vendió a ver eso yo es lo que intuyo a ver un libro libros como esos libros de grandes ventas tienen la misma curva de ventas aquí y en la china y no solo libros otro tipo de productos y esa curva es análoga es extraña ahí ha pasado algo ha sucedido algo lo más probable es que sea una colocación o que pueden haber otros motivos pero al final derivan en una mala colocación otro de estos ejemplos que hemos hecho con un librero es un librero que está es una cadena de librerías de 8 puntos de venta que está situado en una parte muy lejana al centro de la república y en el primer mes de ventas pues los grandes éxitos no tienen ventas con ellos porque no llegan o sea no llegan a tiempo y con esto han podido generar un informe este librero de en los 100 libros más vendidos del año cuántos libros han dejado de vender y es un caso análogo a este o sea ese libro tiene que tener una curva igual que la de cualquier libro de grandes ventas y si no lo tiene es porque ese libro no estuvo colocado a tiempo en el punto de venta sí bueno felicidades por la relojería del box scan no sé si existe algún esfuerzo por parte de nielsen en cuanto a la medición de lo que es la venta o el canal de distribución pirata o de libros libros clon en donde pues muchos editores están perdiendo y muchos ambulantajes o ambulantes están ganando a ver la piratería bueno si partimos ya de que la piratería pues pues no es mercado nosotros con este tipo de herramientas lo que estamos vendiendo es el mercado real eso está claro medir la piratería yo he hecho el observatorio de la piratería en España durante cinco años de música vídeo libros videojuego y también del fútbol es algo muy complicado de preguntar o sea como preguntas por algo que es ilegal o sea es algo muy difícil de medir intentamos también medirlo con boots en los diferentes ordenadores para al menos poder medir el nivel de torrens y el nivel de descargas y tú podrás medir esa cantidad y podrás sacar una cifra podrás cocinar una cifra que es muy difícil de cocinar porque medir eso es muy complicado ¿qué te va a servir para eso? pues para presentar hasta en las instituciones competentes y que se creen mensajes de de culturización y mensajes de que la cultura es un mercado genera tantos puestos de trabajo genera tantos millones de pesos y este es el impacto que está teniendo esto es lo que puedes medir con este tipo de estudio son estudios que haces una vez al año o que haces de forma puntual pero pero ya te digo medir las metodologías esta metodología es muy sencilla los libreros están conectados a los servidores de Reino Unión de Nielsen y si viene lo que hacemos no es la NASA muy sencillo medir la pertería si es algo muy complejo y lo que puedes hacer es sacar este tipo de mensajes nada más bueno pues muchas gracias nos vemos bueno les repito que por la tarde tendrán la oportunidad de hacer estas preguntas más a fondo en grupitos pequeños y con cada uno de los expertos abajo en el tercer piso en el auditorio uno bueno ahora quiero saludar a Gina Jaramillo que va a moderar la siguiente mesa en la que participarán también los dos ponentes que han hablado hasta ahora ella es historiadora del arte con especialidad en curadoría de arte en 2007 fundó el proyecto de autogestión llamado Galería 13 dedicado exclusivamente a arte emergente entre 2010 y 2012 fue directora de la Galería Vice México o Vice México entre 2012 y 2014 fue directora de la compañía Laboratorio del Arte en 2016 fue ponente de TEDx Ibero con su charla Mujeres en el Arte actualmente es fa de contenidos culturales y sociales en Ibero 90.9 FM y cofundadora de Orión Kids librería que promueve principalmente la literatura infantil en primeras infancias además es columnista en Huffington Post y México.com bienvenida muy buenos días espero que vaya bien esta mañana les quisiera presentar a los que formarán parte de esta mesa que en lo personal me emociona bastante creo que estamos en un momento fundamental donde la era digital se cruza con lo análogo y aún hay ciertas cosas que se nos alcanzan a escapar y me parece un buen foro para que entremos todos en línea nos acompañan el día de hoy David Peman él es de Nielsen Buxcan le pido que pase por acá David es el responsable de Buxcan México pertenece a la consultora internacional de investigación de mercado Nielsen en México país al que se ha trasladado desde España su país natal trabajó en Grupo Planeta en España y aquí en México ya lleva varios años tiene más de una década ayudando a editores y libreros a tomar mejores decisiones bienvenido también pido que pase por favor Aditi Ruiz bienvenida Aditi ¿cómo estás? bueno Aditi Ruiz es diseñadora e investigadora interesada en las utopías contemporáneas su filosofía del diseño se basa en un enfoque crítico y la exploración de escenarios ficticios su trabajo se enfoca a fenómenos sociales experimentos conceptuales e inducir la reflexión a través del diseño bienvenida y por último pido por favor a Eduardo Javier Rodríguez que pase él lleva 15 años trabajando en Megacable que es empresa líder de telecomunicaciones por cable en México bienvenidos chicos y bueno el tema sobre el que vamos a platicar es la era digital los circuitos de transmisión los contenidos y las rutas del usuario y antes de iniciar a mí me gustaría compartirles una anécdota familiar que hoy años después me hace mucho eco cuando yo era chiquita teníamos una computadora en la casa una compact presario y una impresora IBM y mi tío Nacho en ese entonces estudiaba el doctorado en Alemania y todos los domingos en la noche hablábamos con él en la tarde tarde noche le hacíamos una llamada y nos íbamos pasando el teléfono para ver cómo estaba el tío Nacho y un día llegó mi papá y nos dijo hoy no vamos a hablar con su tío Nacho le vamos a mandar un email dijimos ¿qué? ¿pero qué es eso papá? es una cosa que es muy novedosa porque a partir de hoy tenemos internet en la casa le vamos a mandar una carta y en unos minutos el tío Nacho en Alemania nos va a responder en la computadora que nos parecía como una cosa pero de Isaac Asimov del futuro imposible de creer manda el correo hermano ¿cómo estás? estamos probando el internet de la casa te mandamos un beso todos se va el email y mientras se iba el email y regresaba mi papá nos dijo esto que hoy les parece fantástico un día va a ocupar toda su atención y va a ser súper cotidiano total regresa el mail hermano ¿cómo están mis sobrinos? me estoy muriendo de frío les mando un beso nos parecía que era una cosa extraordinaria y mi papá nos dijo espero que nunca se olviden de este día y les voy a pedir un favor cuiden internet ay papá qué raro consejo cuiden internet ¿de qué estás hablando? y me parece que al paso de los años esa frase tiene mucho sentido tal vez hubiera valido la pena o a lo mejor estamos todavía en momento de ser más cuidadosos con el internet no lo sé así como nos decían antes cuiden estos libros porque es caro porque es difícil de conseguir porque es una traducción que difícilmente podremos encontrar de nuevo yo a mis hijos les diré cuiden internet cuiden también los libros por supuesto pero cuiden internet así que bueno les dejo esta anécdota que seguramente tendremos mucho de qué hablar al respecto más adelante y pues bienvenidos me siento por acá no sé si ahí me escuchan sí Aditi ¿cómo estás? hola ¿bueno? ¿ahí estamos? ¿sí? sí, perfecto oye justamente ahorita platicábamos acerca del diseño y de lo que es para ti en tu vida diaria y cómo la aplicas a lo que haces continuamente ¿por qué no nos hablas de este acercamiento? pues sí para mí el diseño es significado ¿no? es como nos relacionamos ya sea con cualquier objeto inicialmente o sea la tradición del diseño industrial diseñar los objetos con los que nos rodeamos y pues cada vez es más importante también diseñar las experiencias que tenemos en espacios digitales ¿no? porque ya la gente no percibe esta línea como de ah es que esto pasó en internet eso no importa no es real o leí esto y me molestó pero no importa es solo internet no es la vida real esa línea ya no existe entonces por eso me parece muy importante prestar atención al diseño de los espacios digitales para que sean tan útiles y tan disfrutables como los espacios físicos que nos rodean David ¿consideras que esta parte del diseño es fundamental para la experiencia del usuario o que hace que cobra alguna importancia a la hora de tomar una decisión respecto a experiencia compra, venta, contacto? Sí un poco lo que dice Adity es así o sea no podemos hablar de ni un first life ni un second life esa línea ha desaparecido y al final la clave para la distribución del contenido es que sea un buen contenido y que tengas una buena distribución y que tengas contacto contacto con tu público y la tecnología lo que nos ha permitido es multiplicar los canales del contacto que básicamente básicamente no pero en entorno digital son la web y las redes sociales cuidar cuidar nuestro contenido nuestro diseño o sea nuestras tiendas donde mostramos nuestros productos o la conectividad que tenemos con otras y aprovechar la oportunidad que nos han dado las redes sociales las redes sociales el éxito comercial que han tenido ha sido la segmentación y el poder tocar tus públicos de forma eficiente poder llegar a ellos de forma eficiente y eso para el sector editorial ha sido clave porque cada libro es un producto y es una marca en sí misma y tener un presupuesto para cada uno de tus libros es algo es una quimera y este entorno sí que nos da nos da al menos esa oportunidad tienes que dejarle algo de dinero y mucho tiempo pero al menos tienes la oportunidad esto que toques me parece fundamental y me gustaría como tocar un poquito más de fondo hablas de presupuesto y de segmentación ¿qué le queda por ejemplo a un pequeño librero a alguien que está autopublicando a lo mejor algún proyecto o algún estudio sin este tema de presupuesto y segmentación porque hasta dónde orgánicamente podemos llegar con nuestro propio proyecto sin necesidad de meter un presupuesto de por medio o eso ya no existe es impensable ¿cómo nos encontramos hoy respecto a eso? porque de hecho muchas noticias se han dado cuando se habla de esto en los periódicos en las mismas redes sociales se habla de que si tú no inviertes cierta cantidad tu producto prácticamente pasa inadvertido ¿aplica también a nuestro sector? bueno hay una cantidad de cosas que puedes hacer con costo nulo prácticamente nulo pero sí que hace falta conocimiento y hace falta tiempo eso es algo que un editor y un autor autoritado pueden hacer pero al final el tiempo es dinero y esa es una decisión de lo que puede abordar cada uno como autor o de las capacidades que tiene cada uno incluso los grandes editores tienen enormes problemas los que realmente tienen presupuesto tienen enormes problemas para promocionar muchos de sus libros por recursos recursos los que sean de personas de tiempo de dinero pero sí claro que existen están disponibles tampoco quiero meterme en cosas concretas pero Eduardo por ahí te veo diciendo que sí bueno buenos días a todos gracias digo coincido con con David es correcto creo que hoy es muy difícil si a los grandes editores a los grandes autores a los afamados autores les cuesta trabajo colocar su producto y que se desplace a través de las redes o de los medios o en librerías físicas creo que sí que sí es necesario hacer una inversión sí es necesario hacer una pequeña campaña y con base en eso y la calidad del producto vendrá el de boca en boca y empezarás a acreditarte a lo mejor no con grandes inversiones millonarias pero yo sí considero que si no hay una inversión difícilmente podrás colocar fácilmente y ahora yo les pregunto respecto al punto de venta el punto de venta físico y también el de boca en boca que tú bien mencionas cómo estamos en perspectiva qué funciona hoy en día hacia dónde apostarle porque yo recuerdo por ejemplo hace muchos años hace 20 años 20 años cumplió Harry Potter que fue el último como este gran éxito de mercadotecnia y de literatura juvenil por ejemplo yo recuerdo en las calles yo estaba de viaje en ese año y recuerdo que toda la gente justo tenía ese libro en la mano evidentemente no había internet ni reconocía todavía lo que era mercadotecnia porque yo era muy chiquita pero sí recuerdo haber visto a mucha gente leyendo el mismo libro al mismo tiempo y me causó una especie de curiosidad loca y fui y compré el libro sin saber que era Harry Potter sin saber lo que se iba a transformar sin ni siquiera imaginarme lo que iba a encontrar en aquellas páginas simplemente por reconocimiento y por imitación que eso pues sigue sucediendo evidentemente a través de la web porque es un lugar común donde todos coincidimos y buscamos la tendencia o nos llega porque está segmentado o porque alguien ya pautó antes para que nosotros lo podamos leer pero hoy en día les pregunto ¿dónde estamos parados frente a esto que sigue siendo el consumo natural? bien la tendencia marca venta en línea obviamente que si es un de boca en boca son tendencias es lo que pasa en el mercado internacional pero enfocado un poco a lo que a lo que hay aquí en México es yo creo que los puntos de venta físicos la tendencia es a que vayan desapareciendo hoy las ventas virtuales es las que las que se están dando en México estamos en esa parte bien decías al inicio entre somos analógicos y somos digitales pero bueno voy a tomar un ejemplo rápido del tío Nacho aprovechando al tío Nacho más o menos quiero pensar que lo del tío Nacho fue hace unos 10 años ¿sí? sí hace 10 años teníamos 20 millones de personas que tenían acceso al internet en México por ejemplo hoy hay más de 80 millones de personas que tienen acceso a internet en México es prácticamente el 67 70% del mercado el que tiene acceso a internet y las tendencias es que cada vez más compañías venden productos virtuales un ejemplo muy claro es Amazon que vende y vende y vende y es una de las compañías más millonarias en el mundo y es por esa accesibilidad sin embargo los mexicanos tenemos el gusto por oye yo quiero ir a ese centro comercial nuevo a comprarme mi vestido o el libro que está de moda decía de Harry Potter de bolsillo pero yo quiero ir a la librería físicamente porque quiero seguir sintiendo esa experiencia pero los ritmos de vida y la gente más joven pues se mete a internet lo compra y a lo mejor tú llegas feliz del centro comercial con tu libro oye fui a comprar a la librería del sótano Harry Potter de bolsillo y entonces de repente tu sobrino de 15 17 años te dice ay tío fíjate que yo la acabo de comprar con Amazon con la tarjeta de crédito de mi papá y estamos en ese choque todavía en cuanto a los hábitos de consumo y respecto al tema de publicar en línea directamente como en algún momento lo fue peer to peer ahora transformándolo a la literatura por ejemplo se me ocurre pensar en estos ejercicios colectivos donde también ejercen por un lado la crítica me parece que es importante que estos foros generan no solamente el entendimiento colectivo sino también una aproximación distinta hacia las letras y por supuesto la colectividad ustedes han vislumbrado esto dentro de las futuras proyecciones del negocio ¿cómo lo ven? Sí el tema de la colectividad me parece muy importante porque sí podemos ver por ejemplo como a través de redes sociales diseñadas para esta colectividad como por ejemplo Goodreads millones de personas están conectadas por un interés en común y a veces ni siquiera a través de una plataforma que se diseñó para eso tal vez un hashtag de Instagram de un reto de lectura tiene seguidores en todo México y gente que está leyendo el mismo libro o puede comentarlo o incluso a veces lanzan como retos de escritura lo que le llaman como prompts o frases iniciales para que la gente empiece a leer y escribir y se conecten por medio de un hashtag o una cuenta o la sección de comentarios de un blog por ejemplo aquí en México hay un proyecto que se llama E-Literatura no sé si algunos de ustedes lo han consultado y lo dirige Mónica Nepote en el Centro de Cultura Digital y yo cuando lo conocí me pareció por un lado muy innovador porque esto que dices de la colectividad es una cosa que además cada día se hace más necesario también como por justo por el ritmo de vida por el tipo de consumo por cómo vivimos diseñamos nuestra vida la colectividad hoy juega un papel muy importante y a mí me parece fascinante que hoy la gente utilice este tipo de plataformas también para colaborar y generar una obra que dependa de muchas otras personas que también permite que la interdisciplina se desarrolle de una manera orgánica que viva como un ente positivo y que además se desdoble hacia un lugar en beneficio de los demás que hasta hace poco todos los proyectos partían de la individualidad o de lo colectivo pero en chiquito y ahora tenemos como este brazo que finalmente nos cubre a todos y nos permite ser parte de algo muy grande no sé qué opinen ustedes creo que a modo resumen estamos viviendo sin duda el momento de mayor creación de contenidos que ha vivido ya no por temas de población sino por las diferentes posibilidades que hay incluso de auto editar tus propios contenidos estamos viviendo un momento de mucha lucha por el tiempo libre mucha fragmentación de ese tiempo libre de utilizarlo a diferentes a diferentes cosas porque están surgiendo nuevas formas de dedicar tu tiempo libre y la creación de contenidos en general es cada vez y cada vez mayor y mayor y estamos pues en ese mar en ese mar donde intentas pues sacar la cabeza con tu contenido y entonces tienes que desarrollar pues estrategias de comunicación pues más concretas más dirigidas o sea yo no sé si visteis la cifra antes pero solo en México el año pasado se manejaron 155.000 ISBNs diferentes ISBNs diferentes vivos que al menos hayan vendido una unidad suma esto a la diferente creación de todo tipo de contenidos de otro tipo de contenidos o editoriales o de música o de videojuegos o de aplicaciones o de series en plataformas etcétera la cantidad de contenidos que se está creando es enorme nuestro público cada vez busca más el contenido porque tiene herramientas o sea toma decisión de qué ve yo no sé vosotros pero yo hace seis años que he dejado de ver broadcasting en televisión salvo cosas muy puntuales un evento deportivo o una catástrofe muy concreta he dejado creo que desde que tengo una Smart TV por ejemplo y y entonces pues esto nos hace tener que 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 pelear por el espacio de nuestros contenidos intentar sacar la cabeza en en ese mar y pues para eso pues tenemos las estrategias lo que comentamos las estrategias digitales y poder segmentar nuestros públicos y poder tocarlos y poder llegar a ellos y crear comunicación más compleja y podemos utilizar medios que ya existían pero que ahora se utilizan mucho como transmedia o como storytelling pero que son herramientas que ya existían y que ya pero sé que ahora tenemos muchos más canales de comunicación y tenemos que tocar un público mucho más exigente o sea el público ya no se deja tanto impactar por las cosas sino que ellos mismos van más trazando su su discurrir y esa trazabilidad es la que va modificando a su vez el algoritmo y va construyendo esa heterogeneidad y también endogamia de cosas Ahorita que mencionabas esto de regresar como a ver algún programa o alguna catástrofe o algo muy específico creo que nosotros tenemos un ejemplo muy reciente el año pasado que hubo un terremoto yo regresé a ver la tele por primera vez en años y al poco tiempo la dejé y volví a redes sociales y a los comentarios confiables de mis amigos o de gente que yo sentía que tenía una palabra valiosa o que era gente que corroboraba los datos y me pareció muy interesante el ejercicio de ver como la ciudadanía a través de las redes sociales fue construyendo sus propios directorios fue generando su propio acercamiento a la crisis y también la resolución de lo inmediato yo te preguntaría o les preguntaría a los tres ¿qué va a pasar con este mar de contenidos como tú lo mencionas va a seguir creciendo cuál sería o cuál creen que sea la dinámica en algunos años seguiremos ahí en la construcción de contenidos y contenidos y contenidos va a seguir creciendo y bienvenido sea y tú comentabas antes el fenómeno fan y el fenómeno fan pues va a continuar existiendo pero me da la sensación de que no va a ser tan fuerte iba a ser más segmentado porque va a haber fans dentro de cada clúster y con herramientas como las que yo mostraba o con otras pues puedes analizar esos clústers y puedes analizar cómo funcionan por poner un ejemplo también bastante banido pues libros que han editado youtubers o vas a tener que ir a salir a buscar a tus públicos vas a tener que diferenciar a tus públicos y vas a tener que utilizar estas herramientas que hay para poder segmentarlas y llegar a ellos yo creo que sí va a seguir creciendo pero también la gente cada vez se deja digamos engañar menos por una estrategia de marketing creo que la base de estas estrategias de contenido debe ser realmente conocer quiénes son nuestras audiencias quiénes son nuestros visitantes porque por ejemplo puede haber un autor best seller que tiene un fotógrafo profesional y un community manager que constantemente está digamos publicando contenido pero también puede haber una no todo tiene que ser a lo grande pues puede haber una editorial independiente no sé en Colombia que publica en Instagram los experimentos que hacen con tinta y tal vez ni siquiera distribuyen sus libros vía internet o tienen tirajes muy pequeños pero de esa forma digamos su audiencia continúa conectada con la producción que están teniendo y bueno está el pendiente de van a estar en tal feria ah pues voy a ir a buscarlos o a comprar un libro ahorita mencionabas una frase que me llama la atención y me gusta pensar que internet y la vida real están desasociados hasta qué punto porque lo que me acabas de decir es justo lo opuesto al revés están completamente asociados estamos hablando de que la misma ola se transforma y simplemente cambia de escenario sí pues es que es más fluido también por eso el tema del formato ya no me parece como el gran debate entre lo impreso y lo digital porque realmente incluso si nuestro público consume libros impresos las estrategias digitales para que sepan qué libros estamos publicando o conozcan más cosas sobre un autor o conozcan sobre novedades o eventos eso puede ser completamente digital y digamos es este rebote constante entre un medio y otro que a fin de cuentas la audiencia no lo percibe o sea ellos solo tienen una experiencia con muchos puntos de encuentro algunos físicos y otros digitales y respecto a lo físico y lo digital que también me parece que es increíble lo que está sucediendo ahora porque tenemos acceso a publicaciones como mencionas que a lo mejor están en otro país que no las vamos a tener físicamente porque ni vamos a visitar ni la mandan por Amazon y que digitalmente también funcionan ahí cómo sería la experiencia y también cómo entra la parte del acercamiento al usuario cómo haces que se enamore de un proyecto en lo digital cuando originalmente estaba pensado para lo análogo bueno yo creo que la corriente es que hoy todo el mundo quiere conectividad ya lo decía en los porcentajes que hoy tenemos y bueno empresas como para la que yo trabajo y todas las empresas de telecomunicaciones buscan más conectividad yo creo que cuando más gente estemos conectadas desde niños hasta adultos pues obviamente va a ser más fácil acceder o accesar a un libro digital o alguna cuestión digital insisto en México estamos todavía en un choque donde una gran parte preferimos ir a los centros comerciales y otra gran parte prefiere estar en las redes o en internet etcétera pero la tendencia y coincido claro que van a seguir creciendo los contenidos va para allá y van a crecer en función de mercados específicos desde los pequeñines hasta los adultos para que tengan esa disponibilidad y va a estar en función ese crecimiento en la conectividad que todas las empresas tengan a cada rato colocación de sitios wifi etcétera y pues tú que vas a preferir si estás en un centro comercial o estamos en un foro como este y de repente te recomiendan un libro te recomiendan un video te conectas lo googleas que ya es un término coloquial lo googleas aparece y te dice ah si es cierto el autor es fulano de tal es un libro inglés las características son estas se ha vendido 17 millones de copias y es más el autor acaba de morir en este momento lo tienes la información al momento entonces yo creo que es un tema de conectividad aseguro que nadie los que estamos aquí o tiene un plan de datos o seguramente preguntó cuál es la conectividad wifi y todos ahorita están conectados que también es a mí me llama la atención como cuando no hay internet la gente se empieza a estresar es como pero hay clave me la pueden pasar bueno compárteme tantito de tus datos porque es una ansiedad que entra que también es muy nueva pero que es parte de nuestro día a día y está desde los niños yo les puedo compartir tengo un hijo de 9 años recién nos cambiamos de casa y lo primero que me dijo papá esta casa tiene internet y le dije no estás preocupado porque tenga baño me dijo no papá tiene que tener internet porque mi tarea es en internet tengo que hacer consultas en internet tengo que ver mis videos en internet y etcétera y dando otro ejemplo chistoso de los contenidos lo primero que se me vino a la mente es seguramente todos conocen la canción de Baby Shark tengo un hijo de 2 años que lo primero que hace es pedir ese video le pica canta la canción a tal grado que hoy el celular ya no se llama celular para él es el dudú porque la cancioncita dice Baby Shark y entonces hay un contenido específico para mi hijo de 2 años que ya es 100% digital estoy gratamente sorprendido pero estoy gratamente espantado bueno yo peor fui la semana pasada a una boda y en la boda el Baby Shark aparece en medio de una cumbia entonces toda la gente bailaba el Baby Shark en medio de la cumbia y como medio Shakira y el Baby Shark y eso no como ya llega hasta la boda y la cumbia y se traslada y la gente bailaba y la conocía es un tema de una creación de un contenido específico que hoy no solo es para niños hoy está pues lo estabas bailando claro exacto es como que no de hecho me paré y observé y dije no puede ser que llegó hasta acá que es esto que está pasando oigan y me gustaría que platicaran que están haciendo ahora desde sus diferentes lugares para el aporte de la conectividad de la experiencia del usuario también atravesando por la Big Data que es este este lugar que nos sigue como atrayendo encantando pero que al mismo tiempo nos aleja a algunos porque nos da un poco de de miedo yo les platicaba que trabajé en el Centro de Cultura Digital con Grace Quintanilla en un proyecto únicamente eh vinculado a la Big Data y ella en la exposición una de las líneas de de lectura era esta fotografía que es tuya de la boda donde bailaste el Baby Shark tomaste una selfie y la subiste una vez que tú la subes no te pertenece esa fotografía ya es de todos y hazle como quieras pero tú la compartiste y tú decidiste hacerlo público y con eso otorgarle a la fotografía eh vida pública y si el día de mañana esa fotografía alguien le hace eh algún tipo de truco y le añade otra imagen en parte es responsabilidad tuya porque ahí tú decidiste publicarla y hacerlo de la gente ¿no? en general entonces bueno también atravesando por la Big Data me gustaría que me platicaran acerca de de sus propios proyectos eh bueno no sé si Aliti y tú podrían responder mejor a esta pregunta mejor tú yo puedo dar mi visión pero es huevo la tuya más completa eh pues yo yo trabajo eh en diseño de experiencias de usuario pero me especializo en diseño de chatbots y aplicaciones de voz entonces eh trabajo con estos datos para entender qué experiencias están buscando distintos tipos de usuario y a veces eh recibo el comentario de pero ¿por qué un chat? yo no quiero hablar con una máquina o eso le va a quitar el trabajo a la gente eh pero me gusta verlo desde la perspectiva de bueno por ejemplo un chat para para servicio al cliente pues realmente un humano tiene cosas mejores que hacer que está respondiéndole constantemente a un usuario como como resetear su contraseña ¿no? por supuesto claro entonces me gusta ver a a la tecnología y al uso de datos como una herramienta para permitirnos a nosotros mismos hacer cosas más interesantes y más valiosas con nuestro tiempo ay me gusta esa visión tan positiva porque en general escuchamos la opuesta ¿no? como eso justo se van a quedar sin empleo porque tienen mis datos quién está detrás qué están haciendo y digo constantemente salen salen nuevas leyes para para protección de datos pero creo que sí es es este cambio entre una experiencia que se pueda sentir como spam a una experiencia que pueda ser útil disfrutable y digamos pues sí intuitiva a veces cuando la gente me dice ay es que no sé usar internet les digo es que internet está mal diseñado o sea tú no eres el problema si mi mamá no puede usar la página de Volaris para comprar un vuelo ella no es el problema es es que esta experiencia no fue diseñada tomando este tipo de de usuario en mente eso es bien interesante no como pensar a la inversa porque uno siempre se va flagelando echando la culpa de que no pudiste y tienes razón es al revés completamente bien le voy a robar una frase a David que decía que tengo que hacer un pequeño comercial bueno pues nosotros somos el medio lo que nosotros pretendemos es crecer cada día nuestra red de infraestructura para llegar cada día a más sitios sitios lejanos poblaciones lejanas en el país actualmente tenemos 90 mil kilómetros de fibra óptica llegamos a cerca de 300 ciudades llegamos a más de 3 millones 200 mil suscriptores de televisión e internet y lo llegamos a 6 mil sitios wifi en el país en las ciudades donde tenemos presencia y nuestra responsabilidad es crecer al cierre del 2019 a 9 mil sitios wifi en el país insisto donde tenemos cobertura crecer nuestra cobertura llegar a 3 millones y medio de usuarios de internet cuando menos y somos el responsable de que la gente se pueda conectar a todas las apps a todos los medios a todas las plataformas la tendencia es hoy ver la televisión de otra forma ya no es el pay per view el pay per view cotidiano ahora es el OTT el famoso over the top que llegas ves quieres ver algún programa alguna serie la pones te conectas y la puedes ver pausar adelantar esa es la tecnología que nosotros innovamos eso es lo que vendemos y pues la idea es cada día llegar a a más usuarios con mayor y mejor conectividad porque también lamentablemente una de las grandes deficiencias del internet es que hoy un mercado más joven entre los 17 y 35 años cree que un gran problema del internet es que no navega a la velocidad que necesita entonces pues nosotros estamos innovando inyectando tecnología inyectando recursos para decir bueno qué es lo que tú joven necesitas y llega y de repente te dice es que yo necesito 500 megas y tú de verdad sabes lo que estás pidiendo si a lo mejor con 20 puedes hacer porque ¿qué es lo que tú haces? ah es que chateo con mi novia todo el día no necesitas 500 megas pero de repente oye hago estudios me conecto a todo el mundo tengo que bajar información tengo que tener muchas pantallas abiertas tengo que tener descargas de videos entonces si necesitas incluso un internet dedicado con diferentes características y entonces puedes tener 500 megas o un giga o 5 gigas depende y bueno insisto somos el medio y le inyectamos a la infraestructura para que cada vez llegara a más gente pues muy bien suena fantástico nada que decir por allá un poco yo no sé un poco yo creo que un poco el hilo que discurre un poco sobre toda esta conversación sobre los límites entre lo analógico y lo digital los difusos que son los contenidos son contenidos con independencia del formato que tengas y las empresas de creación de contenido pues en mayor medida que en otras porque sus contenidos también se han digitalizado se han tenido que adaptar a mí me ha tenido que me ha tocado en estos últimos 10 años vivir la digitalización de mercados donde hacía estos este mismo trabajo mercados de la música mercados del vídeo mercados del videojuego cada uno ha tenido sus diferentes pasos en la digitalización y diferentes el que primero se digitalizó fue el mercado de la música prácticamente en toda Europa a partir de 2014 a 2015 la mayor parte de la facturación ya venía del mercado digital yo recuerdo que en España en 2017 estábamos auditando 9 millones de plays diarios de streaming y al final pues nos tenemos que adaptar al consumidor pero esta adaptación digital supone fuertes cambios estructurales en las empresas y son cambios difíciles de tomar y cambios que llevan más tiempo que la rápida de la digitalización la música se ha tenido que digitalizar el vídeo se ha tenido que digitalizar el DVD y el Blu-ray prácticamente ha desaparecido y esto pues suponen empresas con talentos diferentes con estructuras diferentes con modelos de distribución diferente y con un modelo de comunicación diferente el videojuego se ha digitalizado menos pues porque depende por lo menos el videojuego tradicional no el de aplicaciones que es completamente digital pero el videojuego tradicional depende de un hardware y las grandes puntos de venta físicos tienen que vender esa base instalada para que estas empresas Sony, Microsoft y Nintendo puedan vender sus videojuegos con lo cual frenan un poco la digitalización de las ventas de sus videojuegos porque el dinero no está en el hardware el dinero está en el contenido entonces si tú digitalizas todo tu contenido Walmart te va a decir pues yo no te vendo tus consolas te las vendes tú y el libro es el que ha tenido una digitalización más lenta más pausada aunque también muy fuerte sobre todo en términos de comunicación no tanto en el contenido porque a día de hoy el libro físico sigue siendo inmensamente la mayoría de la facturación porque el libro también tiene un uso de consumo diferente o sea yo me puedo escuchar 10 discos al día pero no me leo 10 libros al día y un libro se reproduce por sí solo o sea es un autor reproductor pero un CD de música no necesitas un aparato o un Blu-ray necesitas un aparato o sea tiene digamos otra forma de uso diferente pero bueno pero también la ha tocado también la ha tocado y y la distribución es diferente y tienes que llegar a tus audiencias tienes que llegar a tu público herramientas como las que muestra Aliti pues son fundamentales son fundamentales porque una cosa es la distribución que tú hagas que herramientas como BookScan te pueden facilitar esa distribución pero cuando quieres contactar con tus audiencias tienes que utilizar este otro tipo de herramientas son herramientas complementarias y luego pues el canal de empresas como Megacables lo que lo que tienen es una una cantidad de información porque ellos tienen todo ese flujo de información todo ese flujo de datos y empresas como la nuestra pues tienen contratos con empresas como Megacables o Análogas y son empresas de investigación de mercados quienes llegan a acuerdos económicos y racionalizan esa información y desarrollan productos un poco simplemente pues para poner un poco de hilo a todo ya casi nos está acabando el tiempo pero me gustaría preguntarles ¿ustedes leen en digital? ¿dónde se encuentran ustedes como usuarios? en todos lados leo libros impresos leo libros en kindle leo audiolibros bueno escucho escucho audiolibros y por ejemplo este año me uní a un club de lectura en internet llevo años yendo a círculos de lectura digamos presenciales en una biblioteca pero por primera vez me uní a un círculo de lectura en línea de mujeres y fue padrísimo la experiencia de leer un libro de Virginia Woolf y discutirlo en este foro y chatean ahí discuten entonces sí creo que cada vez hay menos gente que solo lee en un formato porque incluso alguien lo mencionaba ayer leer el resumen de un libro en internet o o ver una historia de instagram que anuncia una próxima publicación sí creo que cada vez somos lectores más híbridos por allá es correcto me robó la palabra híbrido eso no se vale la realidad es esa y bueno ya les comenté que tengo hijos pequeños pues hoy tengo que leer mucho en digital porque ya las tareas son en digital y tienes que recurrir a una aplicación no me encanta porque utilizo lentes entonces me es más complicado leer en algún tipo de dispositivo ya no se diga en un celular que sale pequeñito entonces tengo que estar ampliando me gusta mucho leer físicamente yo me aventé todos los de harry potter en su momento y hoy junto con mi esposa acudimos cada semana a un círculo de lectura en parejas es muy padre porque finalmente pues vamos los sábados que es cuando tenemos un poco de tiempo leemos una hora y media se convive con las personas buscando un poco la interacción que también se ha perdido a través de la parte digital ahora estamos todos los conectados entonces ya no convivimos y por eso surgió que fuéramos e hiciéramos ese círculo de lectura en pareja y nos la pasamos comentando en un chat que tenemos que se llama círculo de lectura de los sábados comentando oye que padre estuvo aquel y apliquémonos esa frase que nos cayó muy bien y en la vida en pareja etcétera y leemos literal desde Harry Potter hasta Jorge Luis Borges Neruda cualquier cosa que se nos ocurra lo vamos leyendo y lo compartimos pero toda la semana te llega esa parte ahorita David comentaba algo bien interesante que es también los comandos de voz nosotros hace como ocho meses nosotros hablo a nivel familiar salimos en el sorteo de Amazon con Alexa cuando Alexa todavía no estaba comercializada salimos en este sorteo oiga quieren recibir una Alexa de prueba estamos mandando diez mil prototipos me parece que eran este por una tómbola y ustedes salieron sorteados ay sí perfecto vamos a ver de qué se trata Alexa suena buenísimo yo lo primero que dije bueno Alexa en la sala porque siento que me observa y no la quiero tener en el cuarto por favor y a los dos días de Alexa mis hijos que son chiquitos tienen cinco y tres Alexa en el cuarto de juegos bueno Alexa vive hoy en día ahí la adoran Alexa como se dice en alemán Alexa cuéntanos el principito Alexa pero quién fue el principito Alexa qué hora es Alexa qué clima hay o sea todo 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 comando de voz ya se ni siquiera leer ellos todo el tiempo están en contacto con Alexa y les fascina y me parece que estos niños van a decir no hombre yo desde que me acuerdo tenía Alexa yo nací y Alexa ya estaba en mi cuarto Alexa apaga y luego compramos el Google Home o el otro y con él con ese no conectaron tanto solamente le piden que prenda o apague las luces y hasta ahí llega y el único comando que le dan es ese apaga o prende las luces pero con Alexa sí que hay una conexión que a mí me parece todavía difícil entender me gusta que exista que los veo muy comprometidos o por lo menos muy naturalizados con la Alexa y tú hablabas del comando de voz que poco se habló ahorita de esto porque me parece que también es importante o por lo menos cada vez más común Sí, bueno es una nueva forma de interacción no solo con aparatos en el coche mismo al final tienes el celular conectado y trabajas con el comando de voz de Google es una nueva forma de acceso de acceso a la información y de acceso a los contenidos y a la comunicación porque le puedes dictar mensajes y ya no los tienes que escribir y ahí vas como mandando Sí y los audiolibros en este país que es tan grande y las horas que dedicas en el carro son muchas he comenzado a consumir audiolibros por ejemplo que es algo que yo nacía porque mis desplazamientos eran mucho más cortos también aquí los desplazamientos son mucho más largos y pues abre esta oportunidad en mi coche pues tenía la posibilidad de instalar Audible y es una aplicación vinculada a Android Auto o cualquier otra plataforma de coches y ahí lo pero bueno al final el contacto que tienes con los contenidos o el contacto con los que tienes con los aparatos cada vez es mayor y múltiple y consumes en todo tipo de plataformas en todo tipo de formatos constantemente cambiándote una cosa a otra yo creo que la que más ha desaparecido de mi vida es la pantalla de la televisión es la que más se ha ido porque si veo televisión la veo en la pantalla del ordenador o sea no la veo o en la pantalla del celular o no y si leo digital leo en el celular no tengo lector leo en el celular o leo audiolibro o si no libro físico pero al final son tiempos oportunidad y audiencia si llega a ellas con el contenido en el formato y en la forma que puedas y ahora sí antes de irnos me gustaría mucho que nos recomendaran por lo menos dos aplicaciones que estén usando que ustedes digan bueno si no conocen esta de libros búsquenla está buenísima o si no conocen esta para cocinar bájenla les va a ayudar en la vida o si les gusta el diseño consulten que nos den alguna recomendación ustedes como usuarios que además confiamos muchísimo en lo que ustedes consumen y que nos compartan algo de su día a día bueno pensando en lectura a mí me gusta mucho la aplicación de Blinkist Blinkist anoten Blinkist Blink como pestañear en inglés Blinkist son son lecturas abreviadas no digamos abreviadas son resúmenes varias veces he escuchado y tiene las dos vías uno puede leer esta reseña o también puede escucharla y la forma en que funciona o sea su diseño las interacciones cómo se navega en la pantalla me gusta mucho ese diseño pero son solamente las no es el libro completo tú ahí no descargas ok pero varias veces me he enterado de un libro por esa vía y luego lo compro para leerlo completo está padre Blinkist Blinkist ahí está la recomendación por allá yo comenté que no soy mucho de leer en aplicaciones pero sin hacerle comercial a nadie esta que me entregaron me llamó mucho la atención voy a dejar de flojear en leer en dispositivos lo prometo yo prefiero mucho los audiolibros y tu club de libros por supuesto sí claro pero es cierto yo le comentaba a Claudia que pues llevo seis meses viniendo yo radico en Puebla y voy y vengo y aquí los trayectos son durísimos y el mismo de Puebla para acá es un rato sí parece tan cerca pero a la vez tan lejos son tres horas y media de tiempo tráfico entonces pues me he dedicado a eso pues yo soy de aplicaciones comerciales que todo mundo seguramente usa pero bueno en Instagram me pasan cosas como las de Adity de repente vas y yo no era Instagram me volví Instagram por mi esposa y encuentras cosas muy divertidas muy entretenidas recomendaciones que toda la gente hace ahí y me gusta claro porque es gente la que confía me gusta esa parte y bueno una que utilizamos mucho también en casa pues es Spotify la verdad es que tenemos la música ya no tienes que estarle cambiando bien decías desapareció todo desapareció el DVD desapareció el Blu-ray y pues hay que entonces ahora ya nada más tú seleccionas un álbum que quieres con las canciones que quieres y escuchas esa parte es lo que yo recomendaría a los que les gusta la música y me voy a meter a Storytel Sí, bueno yo utilizo las aplicaciones básicas o sea no utilizo Audible para audiolibros utilizo Spotify para un montón de utilidades no solo para escuchar música sino para ver agendas de conciertos utilizo mucho la parte social para ver qué es lo que utiliza escucha gente que creo que tiene criterio o no o que genera sus propias playlists utilizo por ejemplo yo compro mucho continúo comprando mucho disco físico actualmente pues no me queda otra que compro vinilo pues porque ¿por qué vas a comprar un CD a día de hoy? o sea no no tiene sentido al menos pues tienes el arte ahí en grande y cuando estás en casa con amigos pues los pones y disfrutas utilizo aplicaciones por ejemplo para comprar vinilos como Discox donde es una red mundial donde ves el precio que tiene un disco nuevo usado de segunda mano y qué disponibilidad tiene en el resto del mundo dónde lo puedes pedir y cuál es el precio medio por ejemplo utilizo eso pues para tener para poder comprar digamos con tanto particulares como a tiendas al precio que considero que sea más justo ahorita que hablabas de Spotify hace poco leía que Metallica cuando hace bueno en su última gira mundial para ver qué rolas tocaba en cada país se metía Spotify y veía ¿no? cuáles eran las más escuchadas de ese país entonces a partir de de esa lista que Spotify le lanzaba ellos armaban la la lista de rolas para ese concierto y me pareció también una una linda forma de de aproximarse como esta banda que que ahora al igual que todos los programadores o las marcas o la gente que está generando contenidos pues también genera el contenido de su propio concierto a partir de datos que que libera Spotify tan tan análogo como Metallica pero tan digital para hacer su propio concierto claro que es lo que le gusta oír a todo a todo México de Metallica ah pues aquí está la frecuencia de cada una de estas canciones categorizada por Spotify vamos a dar estas canciones y obviamente prendes a tu público supuesto le estás dando lo justo entonces es el vínculo entre análogo y lo digital si las discográficas el cambio de modelo de negocio ha sido radical han pasado han pasado a ser empresas donde el 80% de la plantilla eran redes comerciales a ser empresas de management o sea ya no hay distribución de contenido comercial todos esos trabajadores pues han se han tenido que ir de la empresa y se han contratado otro tipo de perfiles diferentes o sea management en el sentido de giras sacar dinero en base a las giras sacar dinero en base a las plataformas digitales las plataformas digitales tengan una cantidad de métricas enormes para establecer tus giras o sea donde se está escuchando el grupo cuáles son las canciones que se escuchan puedes completarlo con herramientas también como Next Big Sound que las métricas incluyen todo el bus que puedes tener en redes sociales de los diferentes artistas y configuras tus campañas de marketing en base a eso o por lo menos construyes tus indicadores de reach o de alcance en base a las métricas que tengas en las diferentes redes sociales y en base a las métricas de consumo haces el management del artista o del autor pues sí ha tenido que cambiar completamente y son empresas que en estos momentos tienen unos perfiles y una forma completamente diferente que la tenían que tenían hace 10, 15 años es muy interesante también ser parte de estos cambios que de alguna manera estamos presenciando en el día a día pues muchísimas gracias muchísimas gracias por haber estado en esta charla no sé si alguien tenga preguntas o algo no, nadie me parece que nadie quiere preguntar nada pues ahí está pues muchísimas gracias chicos tienen Twitter donde los podemos seguir no estoy muy activo en Twitter pero sí tengo como Aditi Ruiz en Twitter Instagram página web todo yo soy cero Twitter pero les doy mi correo electrónico por si gustan es errodriguezg arroba megacable punto com punto MX cualquier cosa que podamos comentar del tema o enriquecer o cualquier situación adicional en la que pueda ayudar ahí estoy asustado y nada a mí me pueden contactar en david.peman arroba nielsen punto com pues muchísimas gracias David Peman Eduardo Javier Rodríguez y Aditi Ruiz muchas gracias por habernos escuchado y seguimos seguimos por acá gracias muchas gracias muy interesante pasamos ahora a la siguiente mesa de Fundación Telefónica y invito a la moderadora Nidia Chávez hola Nidia nació en Venezuela y es mexicana por naturalización licenciada en comunicación social por la Universidad Cecilio Acosta ubicada en Venezuela cuenta con una maestría en estudios de discurso de la Universidad Central de Venezuela tiene más de 17 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones de los cuales 15 estuvo en la empresa de teléfonos de su país natal CanTV donde estuvo involucrada en las áreas de negocios comunicación corporativa y responsabilidad social su trayectoria dentro de Telefónica comenzó en el 2011 cuando fue responsable del área de arte y tecnología en Fundación Telefónica Venezuela en 2012 se trasladó a Fundación Telefónica México como gerente de divulgación del conocimiento en 2014 ocupa el cargo de subdirectora de la misma institución y desde noviembre de 2016 es directora de Fundación Telefónica México bienvenida Nidia te paso la palabra y presentas a tus compañeros bienvenidos todos muy buenas tardes bienvenidos es un gusto para Fundación Telefónica estar hoy aquí y presentar a este panel que de verdad es un panel de lujo todos académicos de la Universidad Iberoamericana Michelle Gama Leiva es doctora de teoría de la literatura y maestra en literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona curso la licenciatura en literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana donde actualmente es académica de tiempo completo del Departamento de Letras voy a hacer un resumen resumen para que nos rinda el tiempo Joseba Buc Corrales es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctora en Letras por la Universidad Iberoamericana actualmente es académico de tiempo completo del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Sergio Rodríguez Blanco investigador periodista ensayista pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México es autor de los libros Alegorías Capilares y Palim Cestos Mexicanos Apropiación Montaje y Archivo contra la Ensoñación Centro de la Imagen en 2015 ha obtenido el Premio Nacional de Bellas Artes Luis Cardoso y Aragón Joana Consuelo Ángeles Reyes antropóloga por la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Comunicación de la UOC doctora en Cultura y Educación en América Latina con mención en Comunicación y Cultura por la Escuela Latinoamericana de Postgrado de la Universidad Arcís en Santiago de Chile en donde se tituló Con Distinciones Máximas los resúmenes son muchísimos muchísimos más extensos muchísimas gracias bueno Fundación Telefónica está presente en Contec 2019 debido a nuestro interés por estudiar y analizar qué pasa en la cultura digital y cómo la tecnología ha afectado distintos aspectos del quehacer del ser humano hoy esta mesa que tiene que ver o se refiere a las narrativas transmedias es un tema que nos ocupa que nos interesa y como parte del trabajo que hemos hecho hacemos publicaciones donde se abordan estas temáticas y en el caso de la Universidad Iberoamericana hemos tenido el gusto de publicar un texto y ya estamos produciendo el segundo texto el primero lleva por nombre Imprevistos hablando de narrativas transmedias es una forma dinámica de contar historias donde no solamente tenemos un rol de escucha sino que también tenemos un rol activo participamos colaboramos y digamos esto es posible gracias a la gran transformación de los medios de comunicación y en especial de los medios digitales pero se trata mucho más de la transformación de medios y en este sentido quería pedirles a cada uno de ustedes que desde sus disciplinas desde su experiencia nos contaran qué pasa con las narrativas transmedias Johanna Muchísimas gracias Nidia muy buenas tardes en efecto parte de lo que va a suceder aquí tiene que ver con todo este transitar de la mano de Fundación Telefónica a la Universidad Iberoamericana para esta ya no tan reciente producción editorial que comienza en 2015 y que tiene proyectos nuevos surgiendo también para este año entonces quiero hablar un poco de las narrativas transmedia como narrativas de colonización lo común y la frontera en el pasado reciente hablé de internautas como curadores generando discursos a veces individuales a veces colectivos frente a los contenidos disponibles en medios digitales y por supuesto en el conglomerado que identificamos como ciberespacio dicha reflexión que dio pie a nuestra hora anterior publicación imprevisto sobre la que ya se ha referido Nidia anterior porque en síntesis aquí estamos presentando la que será nuestra novedad editorial pronto de la mano de Fundación Telefónica México y como se asume la transmedialidad o transmediación como eje fundamental en el que los consumidores activos tienen un rol en el que las curadurías antes mencionadas dejan de ser metáforas para localizarse como el paisaje en el horizonte de las narrativas no solo digitales sino también en la forma cotidiana de contarnos de decirnos de encontrarnos y de imaginarnos hemos encontrado en este camino editorial centrado en las posibilidades críticas de la cultura digital a quienes de muchas maneras nos entre comillas invitan a estar del lado correcto también entre comillas en tanto que se les dificulta entender al menos de manera para mí de manera personal mi desencanto por las tecnologías digitales de información y de comunicación y la necesidad de sin albergar un tono apocalíptico en palabras de Humberto Eco sin plantear cuestionamientos que ponen quizá en tela de juicio la existencia de lo común mediado por las plataformas y por el aparente empoderamiento de los actores de las narrativas transmedia reconocidos como prosumidores y que como ya mencioné prefiero de un tiempo para acá identificarles como curadores de contenidos sin embargo he de reconocer que difícilmente puedo hablar de mí misma separada de una tendencia a la ubicuidad facilitada por el advenimiento de los soportes que parecieran permitirnos albergar todas las facetas posibles de despliegue de nuestra personalidad en la bolsa izquierda o derecha según sea el caso esta visión sobre la aparente libertad de quienes transitan tanto por interfaces como las denomina Carlos Escolari como por los contenidos digitales me lleva a formular dos preguntas que serán clave en adelante a fin de seguir interpelando la digitalidad cercana al arte la cultura y lo popular partiendo de mi quehacer como investigadora y escritora la primera es si creamos sociedades digitales de la información y del conocimiento como en su momento renunciara Manuel Castells fuimos capaces de reproducir con firma cabal de occidente nuestras estructuras coloniales en los espacios territorios digitales y la siguiente y es que si es así pese a los esfuerzos por establecer cuestiones de gobernanza y equidad logramos más bien establecer fronteras en lo digital y de lo digital frente a la primera pregunta creo que es más evidente que esta necesidad occidental de crear otros es decir de reconocerse con base en la diferencia pero además de requerir esa domesticación del diferente para llegar a nuestros planteamientos en una misión sin duda evangelizadora lleva diversos enfoques en los que la supremacía de la posesión tanto de dispositivos como de información permea la categorización de la especie humana en tipos como nativos digitales y o analfabetas digitales ello no tiene que ver sólo con el conocimiento naturalizado para el manejo de dispositivos formatos y contenidos sino con la manera como se distribuyen las posibilidades de acceso resumidas a grandes rasgos como la brecha digital de la que todos hemos escuchado y para quienes lo ven con optimismo alcanzaremos en el 2020 con el 50% de humanos habitantes del planeta de la tierra conectados Hernán Galperini y Judit Madiscal enuncian el término pobreza de información y comunicación derivado de la comprensión del desarrollo como la búsqueda de entre comillas centrarse en explorar las ventajas más rentables parecido a la realidad de la industria editorial en nuestras latitudes por supuesto y que genera políticas de exclusión y esto que yo denomino otrificación por la vía ya no sólo del acceso desde donde comúnmente se ha discutido la brecha sino de las posibilidades de generar conocimiento con una información que aparentemente está a disposición de todos a un clic de distancia y estos clichés que subimos utilizar cuando hablamos de las sociedades de la información y del conocimiento lo que me lleva a retomar la segunda pregunta que formule con anterioridad y que se basa en cuestionar la celebrada e idealizada libertad que proporciona la digitalidad en dirección a establecer más bien cómo se establecen fronteras en esa narratividad colectiva y de prosumidores activos en sociedades de este tipo pese a que nos empecinamos en mantener viva y activa la narrativa casi fundamental del mundo global hecho que reconfigura la cuestión escópica generando en palabras de Marc Collier una estética de la distancia que tiende a hacernos ignorar los efectos de la ruptura y que reconfigura la percepción de lo que se mira como un horizonte sin frontera menciona Marc Collier que la frontera siempre estuvo obsesivamente presente en el imaginario de las poblaciones que colonizaban la tierra y es así como pretender que la digitalidad como espacio y territorio no es susceptible de la generación de narrativas fronterizas por otro lado sostener que nos encontramos ante un territorio libre de fronteras hace tremendamente ilusoria e insostenible la utopía de la libertad mediante las tecnologías digitales quizá encontremos el momento y el estadio donde la llamada participación significativa que alteró el ecosistema mediático y cultural de nuestra historia como seres humanos incluso en palabras de Jenkins de Ford y de Green que lo plantean en su libro de ecología de medios aquellos que solo leen escuchan o miran o lo hacen de manera distinta en el mundo hoy son conscientes de que pueden participar en diálogos más amplios sobre el contenido cierro comillas quizá esto nos lleve a abrazar formas de descolonización de las plataformas digitales y habrá que pensar con detenimiento la responsabilidad de la cadena de valor que conforma la industria editorial en dicha labor donde quizá la respuesta se encuentre no en el aniquilamiento de las fronteras sino en la conciencia de su existencia y la posibilidad de convivencia junto con la transformación de la mirada del mundo y con ello desenfocar la diferencia como medida de valor en torno a quienes conviven en nuestros espacios virtuales o no muchas gracias bueno entonces esto pues muchas gracias a Contec a Fundación Telefónica Nidia y a los colegas que están aquí conmigo y a todos ustedes por escucharnos un poco retomando lo que planteaba Nidia efectivamente bueno esto está lo que yo voy a decir está inscrito en un trabajo de largo aliento que fue un libro que produjimos hace cosa de 3-4 años que se llamó Imprevisto Narrativas Digitales en el cual nuestra visión de la cultura digital quizá porque estábamos comandados por Alejandro Pichitelli en aquel entonces esto era todavía muy entusiasta creíamos que la que la cultura digital iba a responder a la vieja promesa emancipadora de la modernidad que tenía que ver con la democratización del conocimiento en ese sentido fue un poco en ese sentido fue el espíritu de aquel libro sin embargo bueno en el que estamos haciendo ahora quizá hablamos un poco desde el desencanto pero más allá de este desencanto sí creemos o sea que la cultura digital fue un sitio y sigue siendo un sitio crítico para ir mucho más allá de la pregunta por la técnica la reproducción de los medios o la mayor eficacia o la menor eficacia de ciertas operaciones de mercado sino un sitio para preguntarnos por cómo se está comportando la totalidad de la cultura y por qué la cultura provoca violencia y provoca siempre una frontera y una afuera es decir hoy día sí existe la cultura digital y un mundo incorporado a ella y a los flujos del capital tardío pero existe una inmensa mayoría de la población que está completamente afuera por lo tanto no ha habido ningún tipo de democratización del conocimiento y de ahí tendríamos que partir con toda la gran promesa que esto comportaba entonces bueno yo les voy a compartir muy brevemente lo que yo estoy trabajando y emplazar una pregunta también para ver si luego hay discusión que tendría que ver justamente con esta falla que yo ubico en la producción de la cultura y de la técnica digital en sí entonces bueno yo diría que si nos percatamos de que a juicio de la tradición académica desde la que yo anuncio que es el marxismo crítico el capital tardío se ha cernido sobre el mundo como una totalidad desviada y fetichizada lo que Bolívar Echeverría denominó etos realista que no es sino la naturalización del valor de cambio o lo que es lo mismo la equivalencia falsaria perpetrada desde una cultura fetichizada del valor de cambio con el valor de uso estaríamos desde esta tradición académica hablando de una falsa verdad que hipostatizan la idea de todo ¿cómo plantear entonces una interrogación por una totalidad o una verdad otra que abra nuevos espacios frente a la verdad autosignificante del contexto tardocapitalista? para dar respuesta a esta interrogación será necesario articular ciertos cruces conceptuales entre técnica digital contexto tardocapitalista modelos narrativos que busquen producir verdades artístico-estéticas y por último entre la relación de la técnica con la cultura para dar respuesta a la pregunta anterior y articular los cruces conceptuales anunciados sin embargo habría que plantearse a su vez una pregunta derivada ¿por qué encontramos en la discusión que puede activarse en torno de la técnica digital pero desde una óptica que la relacione con modelos narrativos que busquen producir verdades artístico-estéticas más que científicas un lugar para hacer una interrogación profunda por una totalidad no fetichizada ni pervertida? Bueno para responder a lo que he propuesto diría que habría que descartar activar la pregunta desde los modelos de narrativos de verdad científicos y esto responde a dos cosas la ciencia tiene una historicidad mucho más simple que la del arte porque se descontinúa en el siglo XVII y en segundo lugar la operación mimética en la ciencia siempre aspira a representar las cosas como son ¿no? activar el cuestionamiento entonces desde los modelos narrativos que buscan producir verdades estéticas utilizando tecnología digital nos lleva a las siguientes reflexiones la primera la noción de un salto metafísico y recursivo inorente al proceso de verdad oriundo de los lenguajes formales y discretos de la digitalidad esto lo encontramos en el lenguaje discreto que tiene la digitalidad en sí y la segunda que lo artístico-estético es un sistema comunicativo que siempre prevé un efecto de segundo orden y no una mimética contigua es decir se apela siempre a la generación de lo sensible algo que no está previsto en la propia forma en fin para ir cortando con esto estoy queriendo decir lo siguiente lo artístico-estético tiene esa historicidad tan compleja que puede remontarse al momento originario de la cultura que sería en este sentido el mito y en el mito se puede descubrir el carácter técnico de la cultura es decir es una forma de conocer el mito y por tanto dominar el afuera de la cultura en él se abigarran tres formas de violencia la violencia que ejerce la cultura sobre su afuera hay en ese sentido una voluntad de defensa pero también de dominio y de instrumentalización el segundo la violencia que ejerce la cultura en un giro enajenante contra el propio hombre el mito deja de estar al servicio del hombre y el hombre pasa a estar al servicio del mito y esto se reproduce también en la técnica y la tercera y quizá la más compleja y por eso es interesante la pregunta por la esteticidad es la violencia que se ejerce sobre las formas de generar esteticidad es decir como la esteticidad en vez de ser una experiencia cada vez más libre es una experiencia que se reproduce desde la propia técnica creando que la subjetividad sea más parecida a los demás es decir no hay crítica en la subjetividad sino masificación y bueno esas serían un poco las tres conclusiones las tres cosas que yo diría es decir en el contexto actual lo que se está replicando es no tanto el carácter creativo emancipador y demás de la cultura de las promesas que venían sobre todo con la ilustración y con la modernidad sino justamente el carácter destructivo y represivo el cálculo de la masificación de la crítica de la interdicción de la crítica a través de la homogenización de la subjetividad y es decir un fallo absoluto hacia la democratización prometida y bueno la pregunta que yo lanzaría es ¿dónde entonces encontraríamos las razones de esta interdicción? es decir ¿por qué la técnica digital ha impedido que se despliegue su potencial emancipatorio? y bueno esto yo creo que tiene que ver con preguntas sobre el origen de la estructura y demás en Occidente pero ahí lo dejo y ya platicamos bien pues yo también agradezco muchísimo a Nidia a todo el equipo organizador de Contec y a Fundación Telefónica por la invitación mi participación en la en las publicaciones de Telefónica es más bien en esta segunda parte en esta parte del desencanto que hablaba Joseba así que continuaré en ese tenor y creo que se relaciona mucho de lo que voy a hablar con lo que han hablado Joana y Joseba pero desde un nicho muy específico que es la pregunta por lo humano y por la identidad desde los estudios de género también y desde los estudios del cuerpo y hoy llamado post-humanismo crítico que tiene mucho que ver con con estas narrativas transmedia si pensamos que la identidad puede ser también leída como una narrativa transmedia bien comienzo entonces en el abstract de la mesa que hoy nos convoca decía cito textualmente pasar de consumir a asumir un rol más activo después de esta revolución tecnológica este prosumo que me gusta más quizás el término de Joana de curador de contenidos muchos paradigmas se han revisitado en ese sentido desde los estudios de la identidad del cuerpo de los estudios de género preguntándose qué posibilidades se abrieron en términos de narrativas posibles a partir de la cibercultura y la vida online muchas es verdad en los ochentas y en los noventas hubo este vuelco de esperanza por construir un espacio online más democratizado y resistente a la hegemonía que habitamos en la vida analógica por nombrarla de alguna manera hoy sabemos que es también un espacio de disputa ya caímos en esa decepción y en ese desencanto de batallas de representaciones por decirlo con Achille Membé desde los estudios de género más específicamente los llamados ciberfeminismos y desde los estudios críticos del posthumanismo se han venido desarrollando líneas muy escépticas frente a este llamado tecno-optimismo tan esperanzador podríamos hablar de esta de esta caída como la gran decepción después de todas las posibilidades que se le adjudicaron a internet los cruces más interesantes aquí en mi opinión han surgido entre dos ámbitos académicos que tienen que ver con mis propias líneas de investigación que son los estudios de género y el posthumanismo crítico y estas preguntas tienen que ver por la identidad en relación con el cuerpo o el no cuerpo si pensamos cómo habitamos la vida online y también el revisitar la definición y los límites de lo humano estos dos cruces son protagonistas en las discusiones académicas de la actualidad por lo que me gustaría detenerme un momento para posicionarme respecto a estas áreas de estudio y los conceptos con los que se trabajan pensando que si están de moda están de moda para bien y para mal por lo tanto hay que ser muy precisos en cómo definiríamos o cómo definiría yo por lo menos en la propuesta que les traigo hoy en primer lugar la identidad por ejemplo yo pienso en la identidad desde su estatuto de relato es una narrativa en relación con el cuerpo como texto y con las posibles lecturas que se hacen de ese cuerpo de ahí que la vida online donde no hay un cuerpo material donde no hay un cuerpo predeterminado por así decirlo con unos códigos muy específicos como mujer hombre el color de la piel el origen y demás uno puede ni siquiera tiene que ser un individuo en la vida online uno puede ser un banco de peces en su avatar entonces en ese sentido es muy interesante las narrativas que pueden producirse en relación a la identidad los estudios de género pensando que hay muchísimas perspectivas muchas de ellas antagónicas me gustaría pensar más bien los aportes con respecto a la discusión que se ha ido dando en términos de esencialismo de abandonar el determinismo biológico y de pensar todas las posibilidades posibles del género como un devenir como algo que siempre se está construyendo como algo que está en proceso no como algo predeterminado o dado que también se relaciona muchísimo con quienes somos en términos de identidad online y por último el post-humanismo que no hay que confundir o por lo menos en mi caso quiero enfatizar que no hay que confundir con el transhumanismo que se está mejor a partir de la tecnología en su versión más taquillera en su versión más de incorporar la tecnología a la vida con esta idea de la que hablaba Joseba de progreso de modernidad sino más bien en términos de Donna Haraway de pensarnos como cyborg en términos mucho más críticos en ese sentido todas estas estos conceptos o estas áreas de estudio ponen sobre la mesa un binomio muy interesante que es lo humano y lo no humano como binomio último que quizás hay que desmontar que hay que criticar que hay que tener escepticismo frente como categorías lo humano frente a lo animal lo humano frente a lo divino lo humano frente al monstruo y lo humano frente a la máquina todas ellas todas estas antagonismos o todos estos enfrentamientos en las narrativas transmedia y bueno les traigo algunos ejemplos de cómo pueden trabajarse estas perspectivas desde la academia el activismo y la representación cultural o artística o estética específicamente como mencionaba Joseba no tienen por qué estar peleadas las líneas que acabo de mencionar aunque parece que hoy en día la academia el activismo y la representación cultural o artística están divididas por abismos muy grandes en realidad son viven una de la otra y tendríamos que pensar en ellas con vasos comunicadores bueno los ejemplos que les traigo que me parecen muy interesantes y que ojalá podamos discutir terminando estas breves exposiciones de nuestras líneas de investigaciones el caso de Teresa López Pelliza y ella cómo hace un diagnóstico de patologías de la realidad virtual hablando por ejemplo de la esquizofrenia nominal de cómo tenemos que sentarnos a ponerle nombre y apellido a los conceptos y a las áreas con las que trabajamos porque los nombramos constantemente desde diferentes lugares y ahí está como locura que no sabemos realmente a qué nos referimos cuando trabajamos con estos conceptos luego habla también de una metástasis de los simulacros que es interesantísimo porque se refiere como justamente hablando de esta decepción parecía que las posibilidades de la cibercultura eran amplísimas acabamos replicando la vida análoga con todos sus juegos de poder dentro de sus contextos luego habla del síndrome del cuerpo fantasma que es decir la necesidad que tenemos de replicar nuestro cuerpo tal y como es en la vida material algo en la vida análoga online en lugar de quizás pensar en otras posibilidades de corporización y por último habla brevemente también del misticismo agudo de la necesidad de buscar la inmortalidad que esto se ha trabajado también en la ciencia ficción de una forma mucho más interesante y sin obviar el síndrome de Pandora que es el cuerpo femenino en función del deseo con fenómenos como las ginoides juguetes sexuales siempre consumiendo los cuerpos femeninos en fin como buena ciberfeminista no podía dejar de tomar este tema sobre la mesa otro ejemplo es Remedio Zafra que también le acándole al premio anagrama de ensayo por un por justamente hablar de esta gran decepción de internet y como tenemos que asumir el reto de darnos forma online pensando en el ciberfeminismo como una práctica creativa y política orientado a la red y a las industrias a los contextos y los mundos donde se piensa debate y habita la red y la tecnología es interesante como Remedio Zafra también habla de la resistencia a la subjetividad homogeneizante de la que hablaba Joseba en términos de identidad ella dice que respecto a las identidades como son relatos que se enfrentan a estas identidades conservadoras ella llama identidades conservadoras a lo que Joseba me parece que llama subjetividad homogeneizante y como no se quieren repetir como lo ideal sería que no se quisieran repetir en la vida online y por dar algunos ejemplos habla de las mujeres las niñas todo lo queer los pobres los inmigrantes cuerpos gordos cuerpos enfermos todo esto tendría que tendríamos que pensarlo en términos de denuncia visibilización análisis y luego una posible reescritura y bueno traigo más ejemplos pero creo que con esto es suficiente para iniciar la discusión de las posibilidades que la cibercultura ofrece en términos de resistencia a los modelos neoliberales coloniales capitalistas bien gracias pues muchas gracias a Nidia Sabes Montiel por la invitación a Fundación Telefónica y a Contec y bueno para cerrar esta primera parte voy a tratar de articular un breve discurso que titulé cuestionar lo visible viralizar lo invisible cenicienta mixteca la palabra viral es una metáfora biológica que compara la propagación de un virus con la velocidad con la que ciertos contenidos circulan hoy a través de internet hasta llegar a miles de personas cuando usamos el verbo viralizar no necesariamente nos percatamos de que este símil imagina que el contenido visual audiovisual textual de los medios de nuestras redes sociales se esparce como una epidemia que va infectando a un usuario y a otro y a otro la idea de que tener sexo sin barreras de látex con alguien es como acostarse con todos sus amantes previos y exponerse al contagio de cualquier virus palpita también en la condición de lo viral digital tanto en lo placentero como en lo apocalíptico de la comparación en nuestra página de facebook puede aparecer la foto el video que una persona produjo en china que a su vez otra compartió en mongolia y después en suiza hasta que 5.000 shares más tarde uno de nuestros amigos en méxico la cuelga en su muro y aparece en el nuestro así nos llegan recortes de realidad muchos de ellos anónimos y exentos de fecha y de contexto los compartimos socializamos con ellos nos reímos los criticamos y nos sentimos libres por hacerlo otros contenidos viralizados son de carácter mucho más local y funcionan como catalizadores de nuestras interacciones nos sirven para socializar para tener tema de conversación y para exponer en el debate público lo que otros han dicho o hecho de forma que se va construyendo nuestro propio imaginario sobre distintos temas y problemáticas los últimos contenidos virales que nos han contagiado en estas últimas semanas son claramente aquellos que tienen que ver en méxico con todas las diatribas que ha generado la nominación al Oscar de Yalitza Aparicio protagonista de la película Roma de Cuarón el más reciente quizá uno de los que generó más escándalo que seguro conocen todos porque es viral fue el del pasado viernes 15 de febrero en el que el actor Sergio Goyri villano de telenovelas apareció en un video que subió su novia en las historias de Instagram donde en una conversación con otros actores se refería a Yalitza Aparicio con estas bellas palabras que metan a nominar a una pinche india que dice sí señora no señora casi automáticamente el video se viralizó y formó parte de la sobremesa del sábado y del domingo en muchos hogares mexicanos el régimen discursivo en el que se inscribe este comentario es el que se ha privilegiado en todo el afer Yalitza escandalizarnos por lo políticamente incorrecto y el racismo del lenguaje entendido como injuria cuando se hace pública una conversación privada que evidencia aquello que no se puede expresar en público pero que sí se piensa poco después Goiri apareció en otro video en redes sociales disculpándose con la actriz el villano de telenovela agachó la cabeza se mordió la lengua y expresó su respeto por el talento de esta actriz la narrativa en la que la esfera transmedia ha querido inscribir la historia vital de Yalitza es muy simple y corresponde a uno de los 23 argumentos narrativos universales la mujer de origen mixteco que fue descubierta y digo descubierta porque así lo dijo el otro día Jorge Ramos en la entrevista que le hizo en Univision por Cuarón y le dio la gran oportunidad de su vida una historia de éxito en medio de un mundo hiperestetizado donde ahora esta mujer aparece ante los ojos del público para recordarnos que los excluidos también pueden llegar a la fama y cumplir ese sueño es la versión transmedia y tardocapitalista de Cenicienta en la Cenicienta la protagonista pasa de ser mujer humillada desvalida y pobre a mujer enamorada y ensalzada al ser princesa con de paso un hombre ideal a su lado en este viaje iniciático como explica Jordi Bayó la dama se encuentra con distintos obstáculos para alcanzar la felicidad y también elementos mágicos y el destino que le ayudarán a su final feliz otro video viral este lanzado el 1 de febrero narra la forma en que la música popular y la cultura visual local en otra narrativa transmedia han leído la historia de Yalitza Aparicio se trata de la cumbia Yalitza Aparicio del grupo Mister Cumbia que habla de su ascenso a la fama y las críticas que ha generado su estribillo reza lo siguiente Yalitza Aparicio orgullo nacional aunque la critiquen ella vino a triunfar Yalitza Aparicio muchos premios ganó gracias a Cuarón que a su peli la invitó y entre los versos de la cumbia se encuentran estos pero como es sabido y suele suceder en octosílabos ven todos los envidiosos se la quieren comer Yalitza Aparicio es muy criticada y más por estas viejas que están muy estiradas todavía no pasaba lo de Sergio Goiri también viejos estirados Yalitza Aparicio con nadie se acostó ya hicieron la investigación no más con su talento a los Óscares llegó las estiradas serían por supuesto las hermanastras claro y la madrastra probablemente Sergio Goiri y Cuarón pues es su príncipe claramente ¿no? este argumento narrativo universal aplicado a la historia real de Yalitza donde el ingrediente desvalido se encuentra plasmado en su identidad indígena no es más que la visión de la clase dominante sobre la alteridad donde el otro subalterno aparece representado desde una perspectiva paternalista victimizante exotizante y como tú dijiste homogeneizante la pregunta no es si nos divierte o nos repugna el comentario o la cumbia la pregunta urgente es si con los contenidos viralizados en las redes el público puede extraer significados que lo lleven a la reflexión o si más bien se queda en un puro flujo de entretenimiento y comentario de sobremesa vayamos a otro contenido viral que sería el último que voy a mencionar hoy si observamos las respuestas de Yalitza a la entrevista que le hizo Jorge Ramos en la que él le habla de tú y ella le habla de usted por cierto nos damos cuenta de que está envuelta en una cierta condescendencia distinta a la de otras entrevistas de este periodista generalmente mucho más aguerrido y crítico y también de que ella misma ha construido un discurso despolitizado y políticamente correcto a oídos del público al que va dirigido Roma que no es por supuesto la comunidad a la que pertenece Yalitza Ramos le pregunta vamos a hablar de la película que me parece extraordinaria es como si me hubieran sacado de un sueño de mi infancia pero antes te tengo que preguntar sobre lo que está sucediendo en México el país le pregunta Ramos tiene un nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador ¿cómo lo ves tú? ella responde estos son comillas periodista pues es un nuevo cambio que estaremos viendo qué resultados tenga muchas personas muchas personas tienen comentarios diferentes pero pues lo único que resta es que para querer y exigir realmente un cambio escuchen esto para exigir realmente un cambio necesitamos cambiar nosotros y así apoyarnos como sociedad si observamos la respuesta de Yalitza aparentemente neutral incluso aplaudida por muchos por su coherencia interna lo que ella está diciendo ahí en su discurso es que los cambios llegan desde abajo no sé cómo pero según ella sí no desde arriba no desde las políticas públicas sino desde el ciudadano de a pie o los excluidos de la ciudadanía es decir para exigir cambios al poder necesitamos cambiar nosotros primero dice ella pero qué pasa con los ciudadanos excluidos de la representación política recordemos que Yalitza es normalista sin embargo es una narrativa opuesta en este caso a cualquier consigna de izquierda coloca la responsabilidad de los cambios primero en el individuo para exigir cambios Jorge Ramos insiste sobre las políticas de López Obrador respecto de los pueblos indígenas recordemos que en México es considerada indígena jurídicamente una persona que habla una lengua vernácula que por cierto Yalitza no habla mixteco y que forme parte de una comunidad con unidad social económica y cultural asentada en un territorio por cierto el artículo 2 constitucional o sea no el 28 el 2 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación Jorge Ramos pregunta lo siguiente durante la toma de posesión hubo una ceremonia indígena ¿tú crees que López Obrador refleja bien esa parte de México que muchas veces ha sido discriminada y puesta a un lado? ella responde esperemos que así sea hay muchos grupos que lo están apoyando y pues esperemos que se vea un gran resultado y ese apoyo a nuestra comunidad indígena o sea en la narrativa de nuevo el apoyo la necesidad de ayuda desde arriba última pregunta de Jorge Ramos Yalitza en México pocas veces se ha visto que la protagonista sea y él no sabe muy bien cómo decir esto una persona que refleja al personal de servicio o sea un empleado doméstico generalmente los protagonistas son otros ¿cómo cambia Roma la forma de ver a México? dice ella realmente espero que cambie demasiado que se den cuenta de esa diversidad que existe en México es una oportunidad tan grande el hecho de que una persona como a mí siendo indígena y no perteneciendo al cine se me haya dado la oportunidad de presentar un papel como este que realmente es increíble si observamos la actriz habla de la oportunidad de que el público general se dé cuenta de la diversidad étnica queda eliminada del discurso de la entrevista cualquier pregunta incómoda para Yalitza sobre qué significa ser indígena en México sobre los despojos de tierras de su propia comunidad sobre la minería al aire libre sobre los normalistas 43 años de oxígena paranormalistas igual que ella y sus consignas políticas sobre los derechos de las trabajadoras domésticas el discurso se concentra en la discriminación de Yalitza a través de las críticas que le han hecho otros y en su salir airosa a través de sus respuestas porque al fin y al cabo la ceremonia de los Óscares equivale al baile de la cenicienta la entrevista podría haberlo hecho pero no profundizó en todas las problemáticas políticas y de los derechos de los excluidos que entraña el caso Yalitza la viralización aplana la historia de Yalitza como ese ingrediente exótico con final feliz con un lenguaje tremendamente educado pero poco reivindicativo para cerrar solamente quisiera recordar el concepto gramsciano de hegemonía que mis colegas también han mencionado ese término para Gramsci la dominación no opera por medio de un proceso coercitivo o sea no te obligan no te dominan porque te obliguen los que ostentan el poder sino por un proceso de seducción y aceptación consentida que legitima los discursos dominantes el discurso dominante insiste en que el lenguaje políticamente correcto pero no insiste en este lenguaje pero no en los hechos que lo deberían acompañar no podemos insultar a otro públicamente pero si podemos despojarlo de sus tierras aplanar su cultura eliminarlo del juego político mantenerlo en una posición en la que necesita nuestra ayuda humanitaria como cuando el personaje de Cleo protagonizado por Yalitza va al hospital no porque la familia la tuviera dada de alta en el seguro social es más ni saben su apellido sino porque la familia conoce a los médicos entonces la cuelan ahí en el seguro social recordemos que como ha escrito Ramón Correa la invisibilidad del poder es un aval de garantía para el orden establecido y los intereses de quienes se benefician de ese orden ¿a quién beneficia la viralización de la historia de una mujer mixteca maestra normalista perteneciente a una comunidad aguerrida con derecho a expresar su autonomía pero aplanada en la cultura visual como el cuento de una cenicienta mixteca Adalif del sueño consumista globalizado el problema no es lo que se dice sino lo que se oculta en esta narrativa despolitizada rara vez vemos los mecanismos de control en las imágenes pero en realidad en ese océano digital en el que el público navega se pueden rastrear las huellas del capitalismo contemporáneo si se buscan bien la miseria invisible que genera el sistema neoliberal excluye y afecta a inmigrantes desempleados ancianos indígenas si bien una narrativa transmedia tiene el mismo poder de aplanar la realidad que de denunciar una injusticia en muchas ocasiones las narrativas son fantasmagorías ante nuestros ojos esto entraña dos grandes peligros el primero que consumir contenidos no implica comprender su trasfondo el segundo es que lo que se ve no necesariamente es lo real ni lo verdadero ¿cómo entonces cuestionar lo que se ve para comprender lo invisible? ¿cómo hacerlo cuando la utopía de esa cultura en red se encuentra en la actualización tecnológica? las mismas narrativas transmedia pueden ser usadas también como mecanismos para explorar lo que hay detrás de lo visible la buena noticia es que no hay que ser artista ni periodista los usuarios tendrían en las redes un espacio de posibilidad donde ejercer su pensamiento transmedia que así me gusta a mí llamarlo pensamiento transmedia para funcionar como un antídoto ante este virus no de lo viral sino de las narrativas que vacían de significado y nos hacen vivir en un delirio tecnológico pero en un delirio al fin y al cabo acrítico y ciego si ejercemos el pensamiento transmedia la narrativa transmedia podría coadyuvar a la definición del buen periodismo que siempre digo cuando me preguntan por qué estudiar periodismo y no publicidad y es la definición de Richardson y sería usar la tecnología y sus contenidos para proporcionar las herramientas que permitan a los ciudadanos y a los excluidos de la ciudadanía comprender el mundo y sobre todo comprender su propia posición o sea su lugar de enunciación su clase su género en este mundo gracias muchísimas gracias Johanna Joseba Michelle Sergio creo que el próximo libro va a ser extraordinario y me preguntaba luego de cada una de las exposiciones que definitivamente describen un desencanto y yo por primera vez escucho muchísimas expresiones Johanna hablaba de interpelar la interdigitalidad sí este Michelle bueno hablaba de las decepciones de internet bueno cada uno desde su disciplina explicando que que la cultura que la cultura digital nos hicieron algunas promesas que definitivamente no se han cumplido yo pensaba en acceso y confieso que pensaba en un acceso mirando a la escuela pública mirando nuestros proyectos de educación pero va muchísimo más allá o sea es mucho más complejo que sencillamente no estar en red es que estás en red y hay otro tipo de riesgos de situaciones esta relación cultura comunicación que definitivamente ha cambiado para siempre no obviamente no ha cambiado para bien o según la visión que ustedes expresan no ha cambiado en su totalidad para bien y este pensaba y cuál cuál será el camino cuál es la solución qué viene después y Sergio no sé hay como una luz después del del túnel que es este pensamiento transmedia para explorar lo invisible y hablabas de delirio tecnológico qué viene después nos preguntamos qué viene después qué pasa qué va a pasar hay futuro ese futuro seguirá ocurriendo en línea o el futuro es una mezcla entre lo que va a pasar en línea y en el mundo analógico es simpático como siempre que referimos narrativamente al futuro pensamos en las nuevas tecnologías y en esa medida quizá pensamos que el futuro va a suceder en internet yo creo yo creo que muy al contrario el hecho de descolonizarnos como lo dije hace un momento y de repensarnos dentro de estas dinámicas posibles de lo local entre este universo global a partir de este vuelco de nuevo de la mirada tiene que ver mucho con el lenguaje y lo que es por ahí con Sergio precisamente hemos discutido un montón sobre la función de la escritura en esta posibilidad revolucionaria descolonizadora analógica y digital ambas entonces creo que los próximos pasos tendrán que fijarse en el uso del lenguaje en este pensamiento transmedial me gustaría complementar eso que dice Joana me parece fundamental que también tenemos que asumir la responsabilidad Sergio también hablaba de hegemonía y de cómo no hay un gran monstruo que nos tiene a todos sometidos sino que somos nosotros mismos los que replicamos y perpetuamos las pocas narrativas disponibles que hay quizás si asumimos la responsabilidad de revisar y luego reescribir estas narrativas que ahora son tan limitadas quizás podríamos hablar realmente de la cibercultura la vida online como un espacio realmente de reescritura política y ética en ese sentido creo que creo que si hay esperanza yo coincido con lo que dicen mis compañeras el asunto está en el problema de la técnica o sea la técnica por un lado permite desde la materialidad que crea pensar algunas cosas o sea por supuesto que no hay por qué hablar exclusivamente de lo digital o sea la técnica podía acabar con la pobreza perfectamente no lo hace por qué no lo hace esa es la pregunta y esa pregunta no puede formularse desde la propia técnica exclusivamente eso es lo que es súper importante hay ciertas retóricas que son antiquísimas que por afinidad arcaica la técnica sigue replicando pese a que tenga una potencia muchísimo más amplia habría que pensar en todo el problema cómo se comportan las narrativas dentro de lo que hemos llamado cultura y se comportan pues de forma esencialista o sea en primer lugar la estructura siempre crea binarios y por tanto provoca espacios de abyección o sea el caso de Yalitza ese es el problema o sea hay que a fuerza incorporarlo a la esencia en vez de administrarla en su diferencia o sea reconocer lo que es diferente y por lo tanto que esa diferencia dejase de ser abyecta pero no queremos convertirla en la portada de Vogue o sea eso es lo que eso es lo que falla continuamente por lo tanto o sea si la técnica digital prometía la democratización del conocimiento no lo va a hacer porque está subyacida por este tipo de retóricas y por tanto va a producir siempre espacios que no van a poder ser ocupados no van a poder ser resueltos ni incorporados entonces sin embargo sigue siendo un sitio para poder pensar estas cosas y eso es lo que más allá del desencanto que nos ocupa en esta intervención sigue sigue activándose esa promesa entonces bueno más o menos todo eso sería lo que yo diría yo creo que el problema está en la gran falacia de la modernidad que es confundir la actualización tecnológica con el progreso ¿cuál sería la solución? pues no creo tenerla yo pero quizá lograr un uso de la tecnología que realmente nos conduzca hacia un progreso como humanidad y no a la pura actualización tecnológica a un tranza que lo único que hace es alimentar el propio monstruo capitalista y consumista en el que comprar o adquirir una tecnología hace que automáticamente ya estés desactualizado porque mañana saldrá otra nueva y tú mismo entras en esta dinámica pero al final olvidamos lo importante en el caso que nos ataña a nosotros que son las narrativas que pues es el contenido o sea no la tecnología como soporte sino realmente la tecnología como esa condición de posibilidad de transmitir un contenido que permita a quienes lo consumen o lo leen pues por lo menos una llevarlo hacia una reflexión crítica yo creo que más bien el reto es ese y pues sí está en en un intento de salirnos de esta ensoñación dominante y es tan sencillo como ponernos a pensar un poquito o sea preguntarnos cuáles son identificar esas narrativas que al final bueno en mi caso pues no estaban en la tecnología están en los 23 argumentos universales que la mayoría como 20 de esos 23 están en la literatura griega o sea realmente siguen siendo los mismos para encontrar dónde dónde está el lo que se está ocultando ahí que sí está solamente hay que buscarlo bien ¿no? ¿Les parece si pasamos a preguntas y respuestas alguien quisiera hacer alguna pregunta aprovechando que nos quedan algunos minutos pocos pero nos quedan ¿cómo no? el tema eje del libro es justamente las fronteras de lo digital el título definitivo se los haremos saber próximamente a partir de la página web y las redes sociales de Fundación Telefónica México ah bueno sí les digo del anterior para que lo puedan consultar porque todos hemos hecho referencia a él y no necesariamente lo han leído el libro anterior se llama imprevisto narrativas digitales y puede descargarse en formato digital y de forma gratuita desde la página web de Fundación Telefónica México que es www.ftelefónica.mx pero el libro nos encanta que entren a nuestra página pero lo cierto es que lo pueden descargar desde cualquier página de Fundación Telefónica es gratuito es audiolibro y de verdad que está está fantástico voy a aprovechar para hablar rápidamente de otro de otro texto que pueden consultar de otra publicación de Fundación que es la revista Telos que creo que es un excelente ejemplo de un medio transmedia es una web y en la web pueden conseguir la versión de esta revista impresa y mensualmente autores de todo el mundo en inglés y en español están abonando a esta discusión sobre la cultura digital y de verdad que está fascinante ¿alguna otra pregunta? lo que dijiste de Vogue que Vogue es más que nada fashion y verdaderamente todos queremos fashion queremos como decía rápido y lo mejor entonces pues todos estamos como mexicanos sabiendo que queremos ayuda y esa película de Roma hablando del tema explícame otra vez lo que digo es que hay ciertas cosas ciertas retóricas antiquísimas que por afinidad arcaica se siguen replicando desde el punto de vista técnico y comunicativo incluso es decir por ejemplo la producción de la belleza la producción de la belleza tiene que ver con ciertos órdenes canónicos dentro de la cultura occidental y hay cosas que quedan completamente desplazadas por ejemplo lo indígena queda desplazado del canon occidental de belleza pero no solo lo indígena sino uno si ve el David de Miguel Ángel hay un montón de cosas que quedan excluidas queda excluida la vejez queda excluida la enfermedad queda excluida todo ese tipo eso es lo abyecto podemos decirlo lo que está pues eyectado de la cultura sacado fuerte todavía tiene más inri más problema cuando esto ocurre con un medio de producción masivo y de reproducción masiva de la forma de conciencia del momento es decir claro antiguamente el David de Miguel Ángel es el David de Miguel Ángel pero qué pasa cuando esto se súper reproduce a través de un medio masivo que es capaz de calcular algorítmicamente el gusto del espectador que va a haber una única forma de producir belleza o sea el arte pierde todo su carácter subversivo y Vogue pues es un medio masivo de producción pero yo Lisa González en lo personal te confieso en la película no la vi como en la película la vi como mujer pero en la Vogue la vi hermosa te confieso la vi con una belleza de una piel de un tono de piel divino no tanto lo que trajera puesto sino ella como mujer la vi que es muy cierto también no sé ustedes como hayan visto solo que es un acto de incorporación medio violento la vemos hermosa pero es indudable esta incorporación al canon que menciona Joseba es decir la vemos hermosa porque está producida como se produciría una mujer para la portada de la revista Vogue no sé si la hubieras visto tan hermosa en una fotografía de Yalitza con los niños de su escuela en Trajiaco en un día cotidiano de la vida como mexicana yo también me estoy saliendo de la tangente pero que bonito es hablar de que yo en mi familia Ramón el que trabaja para mí yo lo veo como familia o sea yo verdaderamente llevo 40 años en mi familia Ramón que también es de un pueblo de San Luis Potosí y lo veo hermoso o sea no es producido no producido yo nomás hablando de que como mexicanos también hay que ver nuestra verdad simplemente muchísimas gracias daría tiempo para una pregunta más quiero hacer una pregunta Michelle sobre la identidad que construyes online este uno pertenece te perteneces o te liberas por ejemplo en en la en lo que no tiene visibilidad como lo queer el autismo no sé comunidades indígenas cuál es tu opinión al respecto creo que un poco de lo que lo que intentaba exponer hoy era las posibilidades de una identidad online que va más allá del cuerpo en ese sentido el cuerpo para en mi opinión en mi línea de trabajo se lee es un texto ¿no? y se lee a partir de una serie de códigos que compartimos códigos muy injustos ¿no? porque una marca corporal como un determinado genital un cierto color de piel un no coincidir con el canon de belleza del lugar que se habita en fin acaba determinando la vida de ese sujeto ¿no? entonces en ese sentido hay una parte muy política en esas lecturas del cuerpo por así decirlo ¿no? la gran promesa en términos de estudios de género poscoloniales teoría crip teoría queer entre muchos otros estudios de la disidencia por así decirlo de lo liminal de lo que existe en la abyección término de Julia Cristeva que ha salido mucho el día de hoy tiene que ver con las posibilidades de de escribirse o de narrarse desde otro sitio que no sea ese cuerpo leído desde códigos hegemónicos ¿no? cualquier representación cualquier representación ya sea la representación que hacemos online pero también una representación literaria clásica una pintura una película cualquier representación tiene en su haber ambas posibilidades la de perpetuar los códigos hegemónicos o la de resistirlos y en su caso reescribirlos y quizás y quizás lo que más comúnmente sucede es que tienen su haber ambos a la vez o sea es decir tanto reproduce o perpetúa el código hegemónico como lo resiste desde ciertos intersticios o partes a la vez y creo que es un poco lo que lo que sucede con la vida online ¿no? que por un lado reproduce perpetúa replica pero por otro lado es un lugar privilegiado denunciación crítica en ese sentido no sé si respondido preguntas muchísimas gracias de verdad gracias felicidades chicos aplausos 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 grabando las jornadas aunque después del almuerzo tenemos aquí los talleres y las reuniones con los expertos en el piso de abajo quizás para concluir algunas notas que he ido tomando solo puntualmente hemos reflexionado de manera diferente sobre la innovación tecnológica y el libro iniciamos la jornada pensando en qué adopta la tecnología sobre el mundo del libro y no al revés exploramos ejemplos de ida y vuelta entre lo analógico y lo digital desde Borges hasta las narrativas amplificadas nos han hablado de las experiencias del usuario más allá de saber cuáles son sus preferencias de consumo se habló de emociones también para diseñar las estrategias en función de aumentar las ventas sabemos que el lector es cada día más exigente quiere todo y lo quiere de inmediato ayer me anoté que se describió al librero como curador como alguien que elige y expone obras al mismo tiempo sabemos de la necesidad de trabajar con metadatos para poder disponer de toda la información relacionada con los libros si no cómo los podemos recomendar hemos visto que la distribución digital es un modelo de negocio y nos sugirieron hacer la prueba los que todavía no lo han intentado hacer la prueba con un libro y ver qué pasa y también hemos escuchado hoy que hay que salir a buscar otros públicos hay que conocer a nuestras audiencias para ofrecerles el libro o el producto que necesitan todo es más fluido ya no sólo es lo impreso o lo digital los contenidos son contenidos independientemente del formato en el que se publican y el proceso de digitalización del libro es más lento que en otros casos entre otras cosas porque el libro tiene otros usos y una cosa que ya planteamos en el primer conte que hicimos aquí en México los cambios que esto supone para las empresas porque se necesitan perfiles y estructuras diferentes un tema que es muy relevante porque si no no podemos atender todas estas expectativas que tenemos si no tenemos a disposición la gente con la que tenemos que trabajar con la que tenemos que diseñar todo esto y quizá al final para quedar más en la parte tecnológica las empresas de telecomunicaciones que buscan contenidos o sea hay espacio para esos contenidos y la tendencia de crecimiento en sectores específicos entonces por otro lado está claro hay que trabajar en la infraestructura y la conectividad para que los jóvenes lectores como nos contaban aquí cuando se cambian de casa no se queden sin acceso a internet y no los perdamos como lectores en este sentido muchas gracias por acompañarnos aquí en Contec espero que les haya gustado que se vayan inspirados con algunas ideas y experiencias que se han expuesto y espero que nos acompañen también esta tarde en lo que queda del día muchas gracias aplausos 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 aplausos